Bien, en esta jornada de tarde tenemos una serie de contribuciones que básicamente lo que vamos a ver es los diferentes grupos de lo que es el grupo de bienestar y estrés en peces. Se va a presentar aspectos concretos que cada uno de los grupos seleccionados está trabajando en temas que pueden ser centrales o colaterales, pero que todos van en la línea de promocionar el bienestar y mitigar el estrés y el dolor en peces. Esto fue una iniciativa de una serie de laboratorios de toda España, que todos estábamos en diferentes aspectos relacionados con este tema y que pedimos una ayuda en el ministerio, un convocatorio que se llamaba Redes Temáticas. Entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de que nos dieron esta ayuda y esto ha servido para poner en contacto los diferentes laboratorios que, insisto, a nivel español, pues estábamos trabajando en aspectos diversos. Con lo cual, vamos a ver estas cinco contribuciones. La primera de ellos es de Juan Miguel Mancera. Juan Miguel Mancera es catedrático de la Universidad de Cádiz. Ha trabajado en temas diferentes siempre en relación a la acuacultura de los peces, en temas, por ejemplo, de la respuesta osmoregulatoria de los peces. Es un especialista en esto y durante ya bastantes años se ha también introducido en el tema del estrés en los peces, toda la respuesta hormonal, etcétera. Dentro de estos aspectos hay algunos temas relacionados con anestésicos relajantes y algunos aspectos de elementos de la dieta que han trabajado durante los últimos años y esto es lo que ahora, pues, se va a presentar. Adelante. Bien, buenas tardes. Antes de nada, me gustaría… Bueno, me ha presentado Lluís, Juan Miguel Mancera, de la Universidad de Cádiz. Me gustaría agradecer la organización, el haber pensado en nosotros para poder mostrar, como bien ha dicho Lluís, lo que está haciendo nuestro trabajo en los últimos años. Básicamente, lo que quiero mostrarles son mecanismos en los cuales podamos realizar la atenuación del estrés en procesos de acuacultura. Yo espero que no sea muy estresante mi intervención, sobre todo en este periodo pospandrial, que toda la sangre la tenemos en el estómago y el sueño viene a nuestra cabeza. Espero poder mantener su atención y el interés en la charla. Me gustaría indicar que este trabajo, básicamente, forma parte de la tesis doctoral del nuevo doctor, de Ismael Jerez, que ha sido codirigida tanto por el doctor Ignacio Rujarabo como por mí mismo. Bien, el menú, el menú de ahora, no el menú del almuerzo. Pues, lo que yo quiso, quiero básicamente presentarle a ustedes, definir un poco qué es el estrés, hablar muy poco a una diapositiva de endocrinología del estrés, qué es el síndrome de adaptación general, mecanismos de atenuación de estrés y una última diapositiva a modo de conclusión. Las primeras diapositivas son conceptos básicos, conceptos generales que todas las personas que trabajamos en el mundo relacionado con estudios del estrés lo conocemos, pero creo que era interesante volver a recordarle para intentar focalizar su atención, no solamente en lo que va a ser mi intervención, sino en la intervención de los compañeros que vienen a posteriori. En esta mañana, en una de las preguntas que le hice a Elena cuando me presenté, indiqué que soy el vicepresidente de la Sociedad Española de Acuicultura. Lo quiero indicar porque si uno piensa en el aspecto de la acuicultura, verán ustedes que tenemos tres procesos básicos en este aspecto. Uno sería lograr la reproducción en cautividad, luego intentar mejorar lo que es el cultivo larvario, es un gran cuello de botella siempre que nos enfrentamos a la acuicultura de una nueva especie y por último queremos optimizar las condiciones de cultivo para conseguir el mayor crecimiento en el menor tiempo posible. Recuerden que estamos hablando de una actividad con una parte importante a nivel empresarial, con lo cual tú estás en una jungla, estás compitiendo con otras empresas, de modo que si consigues el mayor crecimiento en el menor tiempo vas a tener una ventaja competitiva respecto a otra empresa. Pero para lograr tanto el primero, segundo o tercer objetivo, nosotros vamos a tener que tratar de eliminar o de minimizar cualquier fuente de estrés en nuestro cultivo. Esta mañana hemos usado la palabra estrés desde diversos puntos de vista. Simplemente indicar la definición de estrés hay tanto como investigadores tengamos o personas que se enfrentan a este problema, pero simplemente indicar que el estrés es una situación que se genera cuando el individuo, el organismo, recibe, percibe que algo ha cambiado en su medio ambiente, modifica su medio interno y tiene que reaccionar. Me gustaría indicarle que nosotros hablamos de dos tipos de estrés dependiendo de la intensidad y de la duración. Un estrés agudo, en el cual tengo una alta intensidad y un poco, un tiempo muy corto, supongamos que yo debo de pesar un animal, sacar sangre de un animal. Ese es el típico ejemplo de un estrés agudo. Por el contrario, podemos pensar en un estrés crónico, en el cual la intensidad del estrés es mucho menor, pero durante mucho más tiempo. Pensemos en unas condiciones inadecuadas del cultivo con una disminución de oxígeno o unas condiciones de oxígeno baja, una densidad de cultivo inadecuada, existencia de contaminantes en el agua. Eso sería una situación de estrés crónico. Por supuesto que la situación de estrés agudo y de estrés crónico van a ser diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes? Porque van a implicar a dos ejes endocrinos diferentes. No voy a centrarme en profundidad con estos aspectos porque, en cierto modo, el doctor Juistor lo dijo ya esta mañana, nosotros vamos a tener el eje hipotálamo simpático cromofín, de modo que como producto final de la activación de este eje vamos a tener lo que son la adrenalina y o noradrenalina que presentan efectos rápidos y pocos duraderos en el tiempo. Si queremos activar este eje, yo lo que le digo a mis alumnos es que lo saco a la pizarra y automáticamente lo voy a activar. Un estrés agudo. ¿Qué ocurre con el segundo estrés o con el segundo eje? Con el eje hipotálamo hipofisario interrenal. El producto final es el cortisol y estos son efectos lentos y duraderos en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en una alta densidad de cultivo durante tres meses. Eso es un estrés crónico donde voy a activar el eje hipotálamo hipofisario interrenal y liberando los niveles de cortisol. Y eso en la práctica de la acuicultura es realmente bastante peligroso. De modo que cuando nosotros activamos el eje hipotálamo simpático cromofín, liberamos catecolaminas con una serie de efectos fisiológicos que básicamente es preparar a este animal para huir o para luchar. Y si yo voy a activar el eje hipotálamo adeno-hipofisario internal, como producto final tengo el cortisol y ese cortisol va a tener una serie de efectos negativos sobre la fisiología del animal. En la reproducción, en la osmoregulación, en el crecimiento, en la resistencia a una nueva fuente de estrés. Eso es bastante interesante. De modo que, como digo, quien trabaja en estrés siempre utilizamos o seguimos lo que es el concepto de síndrome de adaptación general, en el cual el organismo va a responder ante una situación de estrés con dos ejes y con tres etapas en este síndrome de adaptación general. La primera etapa es la reacción de alarma inicial. Es decir, algo ha pasado en el ambiente, el animal percibe que ha existido un cambio, ese cambio le va a modificar su medio interno y el animal va a reaccionar. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que tenemos una fase de resistencia donde este animal se está intentando adaptar a las nuevas condiciones, de modo que tiene dos opciones. O consigue adaptarse o bien sigue en una fase de resistencia y entra en una tercera fase que nosotros llamamos fase de agotamiento. Creo que los nombres de las tres fases son bastante ilustrativos de lo que significa cada fase. ¿Qué ocurre en la fase de agotamiento? Pues voy a presentar una diapositiva que ya la presentó el doctor Juiz Tor anteriormente, con otra, digamos, estética, pero básicamente si vemos un animal que no esté estresado frente a un animal que está estresado, si yo le estoy dando 10 euros en comida, este animal va a gastar una serie de esa comida en una serie de procesos, metabolismo estándar, actividad rutinaria, reproducción, crecimiento, sistema inmune, asma regulación, etc. ¿Qué ocurre cuando un animal está estresado? Pues que de esos 10 euros que le hemos dado en la comida va a invertir una parte bastante importante en intentar superar esa situación de estrés. Y si eso ocurre, tiene menos recursos energéticos para poder enfrentarse a procesos de reproducción, decrecimiento, sistema inmune, desmorgulación, etc. Ahí viene el gran problema. Si yo estoy cultivando peces y tengo una situación de estrés crónico, ese animal está comiendo, está gastando energía, pero no para crecer, que ese es mi objetivo final en el cultivo, sino para intentar superar esa situación de estrés. De este modo, cualquier proceso de acuicultura va a originar procesos en el animal, una activación de este sistema de estrés y esa activación de ese sistema de estrés va a producir una alteración en el bienestar animal que, como producto final, puede originar la muerte. Pero recuerden que puede afectar a procesos de crecimiento, procesos de sistema inmunitario, de procesos osmorguladores, etc. Si nosotros vemos la pregunta de si experimentan estrés, y aquí me gustaría, realmente me ha gustado mucho y he disfrutado las intervenciones anteriores de esta mañana, porque en un principio, antes de venir a la charla, siempre utilizaba la expresión sufren estrés los peces, pero últimamente me gusta más utilizar la expresión experimenta, porque el concepto de sufrir implica una percepción humana del proceso. Yo creo que ahí hay un aspecto que debemos de pensar en esta situación. La cuestión es si experimentan estrés los peces, pues claro que sufren estrés los peces con una alta densidad. Y eso presenta implicaciones éticas, la hemos visto, legales la hemos visto y económicas. Recuerden que cualquier situación de estrés va a originar problemas en el animal que va a reducir su crecimiento. Bien, y en la acuicultura lo que nosotros queremos es crecer. Las piscifactorías simplemente son fábricas donde meto un alevín, lo voy a engordar en el menor tiempo posible y voy a sacar un producto al mercado. ¿Qué ocurre si yo voy a tener una situación de estrés? Pues que cualquier situación de estrés va a comprometer el bienestar de los peces de cultivo. ¿Qué podemos hacer? Vuelve a salir Simpson por aquí, parece que es bastante popular, igual que esta mañana en la foto de Francesc sobre los peces viejecitos. ¿Qué soluciones tenemos? Pues hay muchas posibles soluciones. A mí me gustaría llamar su atención en una de ellas que es la utilización de aditivos en la alimentación. El doctor Daniel Montero de Canarias va a hablar específicamente sobre esta situación. De modo que para reducir el estrés puede utilizar compuestos que se adicionan en la dieta. Y estoy pensando, por ejemplo, en aminoácidos libres, precursores de otras hormonas o en extractos naturales de planta aromática. Esto es una situación, es un estudio que nosotros lo estamos realizando en colaboración con el doctor Bernardo Valdezerotto de Brasil, donde estamos probando extractos de plantas amazónicas. Es muy interesante, es muy interesante esta línea de trabajo. Pero básicamente lo que van a hacer estos aditivos es actuar sobre los receptores GABA, generando efectos ansiolíticos y relajantes. El gran problema que tenemos con estos receptores es que son muy ubicuos en lo que es el sistema nervioso central. Ya me gustaría que estuvieran centrados en una zona del cerebro y poder estudiar en profundidad esa zona. Bueno, otro problema es que van a afectar de manera diferente a cada especie según las condiciones de cultivo. Esto implica que tengamos que probar diferentes compuestos en diferentes especies, con lo cual también nos da una línea de trabajo bastante amplia. Me gustaría indicar unos resultados muy simples de nuestro grupo de investigación, donde hemos probado una sustancia que vamos a llamar Relaxis, porque es un producto comercial que estamos todavía en colaboración con la empresa. De modo que este compuesto es un compuesto estandarizado de extractos naturales, que tiene receptores afinidas por los receptores GABA, y se hizo el típico experimento donde vamos a tener tres densidades de cultivo, una densidad normal, una densidad intermedia y una densidad muy alta, que suponemos que va a ser estresante, y vamos a tener, como digo, densidad alta, densidad baja y control. Dos tipos de alimentación, alimentación con control y alimentación con este compuesto. Voy a obviar muchos de los resultados y simplemente voy a mostrar aquellos resultados que a un agricultor le interesa. ¿Qué ocurre con el crecimiento? Los resultados fueron espectaculares, porque lo que mostramos es que los animales controles en baja densidad crecían mucho menos que los animales controles con alta densidad. Eso es lógico y no había ningún tipo de duda de que eran los resultados que íbamos a obtener. Sin embargo, cuando aplicábamos este compuesto de Relaxis a los animales que estaban con alta densidad, pueden observar cómo recuperan el crecimiento. Y es más, los animales que estaban con este compuesto a baja densidad eran los que mejor crecían. Le estamos dando al acuicultor una herramienta para poder, primero, mejorar las condiciones de crecimiento bajo condiciones normales de cultivo e incluso mejorar las condiciones de crecimiento si yo tengo una alta densidad en el tanque. Recuerden, cuando hablamos de densidad, estoy hablando de peces por metro cúbico. Y cuando ustedes se enfrentan a este tipo de trabajo, en cualquier piscifactoría existen dos almas. Tenemos el gerente que quiere meter la mayor cantidad de peces en un tanque y tienen el biólogo veterinario, licenciado de Ciencias del Mar, que quieren mantener unas condiciones de bienestar óptimas. Son dos mentes, dos corazones, dos visiones diferentes del proceso productivo. Y le estamos dando una solución interesante para esta situación. Después de, como digo, no voy a mostrar muchos análisis. Simplemente voy a indicar unos resultados que fueron muy ilustrativos. Nosotros analizamos lo que es la IGF, es un factor promotor del crecimiento en hígado y pudimos observar que este compuesto lo que está incrementando son esas condiciones, esa expresión de la IGF, con lo cual está mejorando el crecimiento. No voy a mostrar, y podríamos esperarlo, los resultados del eje hipotálamo hipofisario interrenal porque vimos que no existían grandes diferencias. Y esto, para aquellas personas que trabajan en estrés, muchas veces tenemos que encontrar el marcador más apropiado de estrés. Es interesante, quizás sea una cuestión más académica, pero es también un tema que tenemos sobre la mesa para los científicos. Lograr encontrar parámetros que sean fiables, que nos puedan indicar una situación de estrés a largo plazo en un cultivo. Bien, el análisis que hicimos, que continuamos estudiando, básicamente lo que mostramos también es que existía una relación inversa entre la masa corporal y el catabolismo de lípidos. Lo que sí estamos viendo es que este producto adicionado a la dieta mejoraba el crecimiento y lograba disminuir o atenuar las consecuencias del estrés en cultivo. Bien, pues ahora voy a pasar a otro aspecto que abordó el doctor Ismael Jerez en su tesis. Ahora no voy a utilizar un compuesto en la dieta, sino que voy a intentar disminuir las situaciones de estrés en una práctica de la acuicultura que es muy común y es el transporte de animales entre instalaciones acuícolas. Y nosotros lo que hemos probado han sido una serie de anestésicos comerciales que de hecho esta mañana han salido en las preguntas y el primero de ellos, el primer experimento era el aceite de clavo y el MS-222, de modo que lo que hicimos fue un transporte simulado y lo que probamos fueron las modificaciones, un transporte simulado, muy fácil, muy simple, pero muy efectivo, de modo que lo que pudimos estudiar es cómo el aceite de clavo y este MS-222 lo que estaba haciendo era afectar a los animales durante la situación de estrés y después durante el periodo de recuperación. Es importante este aspecto, no solamente tenemos que estudiar al animal cuando se está transportando, sino cómo se recupera en la nueva instalación porque ya de por sí eso es otra situación de estresante para este animal. Entonces verán que estudiamos niveles hormonales, metabolitos, actividades hepáticas a nivel de metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas y fue bastante interesante los resultados porque no solamente estudiamos este aceite de clavo y el MS-222 sino que volvemos, vuelve a salir aquí el aquis famoso, utilizamos aquis, este nuevo compuesto y el etomidato, clonando esa situación experimental, de modo que los resultados también fueron, esto es un estudio muy holístico donde de nuevo se veían niveles hormonales, temas de osmolaridad, temas de metabolismo, temas de biología molecular del sistema hipotálamo, hipofisario interrenal y al final básicamente a mí me gusta mucho esta diapositiva, la verdad es que Ismael Gélez es muy didáctico y lo cuadro muy bien porque nosotros podemos ver que los anestésicos lo podemos utilizar para el transporte de modo que bajo nuestras condiciones etomidato era mejor que el aquis. Es interesante, pero si nos vamos a un proceso de manejo, una anestesia para cualquier procedimiento de vacuna, de intervención quirúrgica, de pesaje y del animal, yo elegiría el aquis y como última opción, la menos eficiente sería el etomidato. Si me permiten ya para acabar, de nuevo esta transparencia se la he robado a la presentación de la tesis doctoral de Ismael Gélez, donde lo que hemos querido enfrentar son las ventajas y desventajas de esta regla FIS, este aditivo natural, frente a los anestésicos. Entonces, si vemos qué ocurre con el aditivo natural que está en la dieta, vemos que es un extracto natural fácil de administrar a través de la dieta, reduce las respuestas terciarias al estrés por alta densidad, estimula el crecimiento, reduce el catabolismo de lípido en músculo y también actúa en animales no estresados. Esto supongo que cuando el doctor Daniel Montero nos vaya a hablar va a ser similar en alguno de sus resultados. Pero, ¿qué desventaja tiene utilizar este producto? Básicamente, son pocas, pero hay algunas que tenemos que tener en cuenta. Primero, es necesario incluirla en el pienso y fabricar pienso exige unas modificaciones físicas y químicas que puede inactivar el compuesto. En este caso, no tenía problema. Y segundo, y bienvenido al mundo real, vámonos a la economía, debo de hacer una evaluación de la relación coste-beneficio de utilizar este producto frente al coste de utilizar este producto y los beneficios que voy a obtener. ¿Y qué pasa con los anestésicos? Los beneficios, pues, básicamente son fáciles de administrar a través del agua, son muy económicos y resultan muy eficaces durante el proceso de manejo, en proceso de muy corta duración. Las desventajas son mayores. Las desventajas son mayores porque vamos a tener que ver que algunos de estos compuestos van a tener problemas porque van a inducir una situación de estrés, de modo que voy a tener como desventaja situaciones más intensas que las ventajas que me pueden dar, de modo que pueden mantenerse esos efectos incluso después de este transporte. Para finalizar y esperando haberme ajustado el tiempo, simplemente me gustaría remarcar que lo que ustedes ven aquí no es producto de mi trabajo, que va, yo soy aquí simplemente la persona que está transmitiendo. Por eso, detrás tenemos la intervención de un grupo, creo que bastante importante, de personas que trabajan, que trabajamos juntos. De modo que me gustaría remarcar al doctor Gonzalo Martínez, que pertenece al Instituto de Ciencia Marina de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Puerto Real, en Cádiz. Mi persona, el doctor Juan Antonio Martosich, una nueva incorporación, contratados postdoctorales, Ignacio Ruiz Jarabo, Ismael Jerezepa, becarios predoctorales, André Barani, Cristina Barragán, por supuesto, alumnos colaboradores, que es la fuente de nuestra fuente de fichajes, y investigadores visitantes. Aquellos que conozcan mi laboratorio saben que siempre tenemos la puerta, Cádiz, Andalucía, siempre es una tierra muy hospitalaria y siempre tenemos la puerta abierta a la visita de todas las personas. Y por último, me he dado cuenta que esta foto estoy mucho más joven de lo que aparento ahora. Bien. Pero bueno, para conseguir todo el grupo de personas, algunas veces será difícil, porque estamos uno para arriba, otro para abajo. La última cuestión que me gustaría transmitir, y creo que, Juiz, con la red que hemos hecho de bienestar y de estrés en peces, creo que es esencial colaborar. Es decir, estamos en procesos en los cuales tenemos que tener una visión holística del problema, tenemos que aportar cada grupo nuestra experiencia para intentar mejorar. Obviamente, ¿qué le va a decir una persona que está trabajando en la agricultura, que es el vicepresidente de la Sociedad Española de Agricultura? De nuevo, impregna mi discurso esa posición. ¿Por qué? Porque si queremos avanzar en la agricultura a nivel de este país, pues lo que tenemos que hacer es colaborar para intentar mejorar y solucionar los retos que tenemos. Y nada más. Si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de cuestión, tienen ustedes mi correo electrónico, juanmiguel.mancera.uca.es y muchas gracias por su tiempo y quedo a su disposición. Gracias. Bueno, vamos a hacer como anteriormente y al final de la sesión de la tarde tendremos una sesión de preguntas, comentarios, etc. La siguiente contribución es de Ana Roque, de l'IRTA. Ana es investigadora del Instituto de Recerca y Tecnología Agroalimentaria de Cataluña, una institución, digamos, pública que se dedica a la investigación aplicada, como sabéis, en temas agroalimentarios. En particular, hay un centro que está en San Carlos de la Rápida, en donde están todos los especialistas en el ámbito de la acuicultura, etc. Habéis visto ya por la mañana un grupo de gente de los cuales el IRTA está liderando también en aspectos también de bienestar, de eutanasia, etc., en invertebrados. Bien, ahora, pues Ana nos presentará a los aspectos que se han trabajado, quizás uno de los grupos que más ha trabajado especificar el tema este complicado y siempre difícil de la eutanasia en los peces. Ana. Bueno, gracias por haberme convidado, por haberme invitado y la mi presentación es sobre eutanasia de peces. Entonces, comenzaré por algunas definiciones. Ah, no, primero, mis colaboradores. El trabajo, la parte de resultados que presentaré es de un proyecto INIE que ya se acabó hace un tiempo y se hizo en colaboración con el IMID en San Pedro de Pinatar y con la Universidad de Sterling y después más gente de el IRTA. Elvira Fazzini en su tiempo estaba en el IRTA como estudiante de doctorado, pero durante mi estancia en Sterling también me estuvo ayudando muchísimo porque estaba ya también de estancia. El trabajo, como les dije, fue financiado por el INIE y hago parte de la red de bienestar de peces y Luis me convidó aquí. Unas definiciones. Estas definiciones son copiadas tal y cual de la Directiva Europea de Sacrificio de Animales de Granja. Las puse aquí porque a veces, hablando, tengo algo, hay una cierta confusión entre lo que es anestesia, lo que es aturdimiento. También se utiliza la palabra sacrificio que hay gente que la cuestiona. En la ley en español se utiliza. Realmente los animales que se utilizan para consumo humano y que matamos son sacrificados. Aunque no sea un sacrificio religioso, que normalmente es lo que la gente te cuestiona. Una vez no toca esa palabra, sí que toca, es el término correcto. Matar, pues eso sabemos, es inducir la muerte intencionalmente. Y el aturdimiento se refiere a un proceso que lleva a la pérdida de conciencia y sensibilidad sin dolor y que puede o no ser simultáneo con la muerte. No necesariamente es simultáneo, pero puede ser. La ley europea actual, la legislación europea actual, hace referencia a los peces en términos muy generales. Se habla de peces, eso ya se discutió aquí, o sea, hablamos de vacas, hablamos de cerdos, pero de peces. Y todos somos conscientes que un salmón no es parecido a una carpa ni mucho menos a una dorada, pero peces. Ahí está. Y yo hoy en día ya comienzo casi a tomar ofensa personal en esta terminología. Cuando esta directiva se publicó, había la idea de que se publicara un anexo técnico para las diferentes especies de importancia comercial o ganadera y los peces también, incluidos los dichos peces. Estaba discusión si al 2014 habría un anexo técnico para los peces, cómo proceder a hacer su aturdimiento. Esto fue que sí, fue que no, se retrasaba, había evidentemente un cierto arrastre de pies, 2009 fue el año de la crisis, nadie quería introducir un paso más en su proceso de producción que a lo mejor costa dinero. Entonces, recientemente, el año, o no sé si fue, creo que ya fue el año pasado, puede que este año, finalmente la comisión decidió informar sobre la necesidad o no necesidad de este anexo técnico. No hay anexo técnico. Al final no es necesario. La gente, con todo el trabajo voluntario que se está haciendo, eso ya deja la comisión satisfecha y si llega a haber una necesidad de un anexo técnico, eso se ha de resolver a nivel de estado miembro. Entonces, creo que a lo mejor no tendremos un anexo técnico durante un tiempo. Para hacer un aturdimiento, una cosa que es importante saber es que para asegurar la calidad del aturdimiento hay que poder evaluar la pérdida de conciencia y la pérdida de sensibilidad. La conciencia como tal es la capacidad de tener emociones y de movilidad voluntaria. Y la sensibilidad se refiere a la capacidad de percibir dolor. A nivel de laboratorio, normalmente la evaluación de conciencia se hace por electroencefalografía que va acompañada muchas veces con toda una serie de estudios y de indicadores tanto fisiológicos, bioquímicos, moleculares, comportamentales, etcétera. A nivel comercial, evidentemente, eso no lo podemos hacer o lo podemos hacer en pocos animales. Entonces, se trabaja mucho más con comportamiento. El comportamiento está bien, pero como ya hablamos varias veces, el de los peces no es de los más fáciles de entender y no hay mucho conocimiento sobre eso. En cuanto al proceso del sacrificio de la matanza de los peces, los puntos críticos que hay que tomar en cuenta que ya hablamos son el ayuno que yo personalmente no creo que sea una cosa muy grave. Sabemos que los peces en la naturaleza y siempre hacemos referencia a su comportamiento natural cuando queremos posicionarnos de que lo que se hace en una granja no es correcto, sabemos que hay especies de peces que van meses sin comer. Entonces, ahí puede que no sea lo más grave. Es grave en el sentido de que el pez, que también ya discutimos que tiene una cierta capacidad de emprendizaje, aprendió a comer cada día y sabe que aquel señor llega y le tiró unos pellets y pues que el señor se le olvide o no venga, pues ya no es tan simpático, pero creo que en términos de no comer durante un par de días a un pez no le afecta realmente lo que me afectaría a mí. La parte de confinamiento y del despez que etcétera, esta parte yo creo que es más crítica casi que el aturdimiento, pero cuando hablamos de bienestar y de es utilizamos la expresión de tenemos que evitar todo lo evitable y el confinamiento de momento no es algo que sea muy fácil de evitar, pero experimentos que hicimos con confinamiento y matar el pez inmediatamente realmente era mucho mayor por el estrés inducido por hacer confinamiento y por el tiempo de confinamiento que no tanto cómo se mataba un pez. Después, claro, el despez que ya sabemos si tarda o no tarda, el aturdimiento, hay métodos y métodos, eso también lo estamos hablando y finalmente el sacrificio. Si el método de aturdimiento no es simultáneo con la muerte, hay que matarlos. Métodos que actualmente se utilizan, matar, aturdir y sangrar, percursión, normalmente con bala no penetrante, pero la muerte en hielo que es la que conocemos mucho en el Mediterráneo, muerte con aturdimiento eléctrico que es normalmente simultánea y finalmente también hay quien haga un aturdimiento en dióxido de carbón. Estos son los que se utilizan, no estoy haciendo valoraciones si son o dejan de ser aceptables o correctos ahora mismo. ¿Cómo definimos que los métodos para ser aceptables tienen que estar en acorde al número, especie, tamaño, fase de la vida del pez? Tienen que ser realizados por personas que lo saben hacer, no sirve de nada que me digan que está aceptado y matar un pez con un palo en la cabeza que siempre fue un método que estaba tradicionalmente aceptado como correcto y que yo no lo sepa hacer y de tres, cuatro y cinco golpes y me frustra y lo tiro al suelo. Ahí las personas tienen que estar correctamente entrenadas y no siempre lo están. Y después la cuestión ambiental. Esto son conceptos generales, no estoy tan segura, que no diga que no haya impacto ambiental ni mucho menos, pero no estoy tan segura de cuál es en verdad el impacto ambiental de la cosecha y matanza de peces. No tanto de la acuicultura como proceso, pero de este paso en concreto no sé muy bien si las consecuencias ambientales son de las más serias. Diferentes métodos, o sea, estos ya sí son métodos que son aceptados o aceptables. La percusión con muerte es con una bala captiva, él tiene su causa la muerte instantánea, en teoría se puede hacer en cualquier especie que tenga un cerebro y tiene algunos inconvenientes, como está aquí especificado, si no está bien hecho, el animal no muere, no está claramente definido para todas las especies, o sea, teóricamente puede funcionar para cualquier especie, no necesariamente hay un protocolo definido. Cuando hay muchos peces, eso es un problema, por recomendación o ley, creo que por recomendación no se debe de hacer más de 70 animales por día, un solo manipulador, para peces que una jaula igual tiene 18.000 peces, no es exactamente la cosa más práctica del mundo. Hay también la percusión mecánica, esto ya lo hablamos, también teóricamente funciona para todas las especies, con la limitante que es hasta 10 kilos de peso el individuo y que no le debemos romper el cráneo, eso, el peso en peces no es un problema, hay pocos peces de acuicultura, yo solo estoy hablando de acuicultura, no tengo conocimientos de pesca, hay peces que no, los atunes sí que pesaran más de 10 kilos, la gran mayoría no pesa tanto, por lo tanto eso no es muy complicado, no sé si será efectivo para todas las especies, evidentemente para unas es mucho más fácil que para otras y es realmente demasiado manual en algunos casos, los animales no tienen el mismo tamaño, en una máquina hay que ajustar la fuerza, la velocidad, la localización del golpe, etcétera, hay toda una serie de parámetros que ajustar que no es tan sencillo, o sea, en la práctica parece muy bien, pero en la teoría es muy bonito, pero en la práctica no es tan fácil. El aturdimiento eléctrico, hay dos tipos de aturdimiento eléctrico, o directamente en la cabeza o cabeza y cuerpo. Para peces últimamente es el que más se recomiendan, ya escucharon hablar de ello, hay protocolos ya definidos, hay máquinas en venta, de hecho yo sé que algunas de estas máquinas están siendo usadas en barcos de pesca en Noruega y en Holanda, no es, en acuicultura se está utilizando muchísimo y teóricamente y teóricamente sí que funcionan bien. En la práctica yo le veo un problema además de los ajustes técnicos que yo sé porque he visitado algún matadero terrestre que lo que está en el protocolo de operaciones y lo que se hace en realidad no es bien bien lo mismo ni en términos de tiempos ni en términos de corriente eléctrica que en términos de auditorías también me consta por algunos auditores que en el día que van a auditar alguna granja hay una cantidad bestial de gente en el barco y sabemos que no pueden disponer de tanta gente todos los días para ir a cosechar. En fin, hay una serie de problemas y hay una cosa que yo creo es que los mataderos de aves muchos están pasando de aturdimiento eléctrico a utilizar cámaras de gases con mezclas de gases anestésicos por volumen de animales. Entonces, como hemos visto se procesan mucho menos aves en este planeta que peces y entonces yo veo una limitante a la historia de la electricidad. Es correcta de un punto de vista de bienestar y eso no lo estoy cuestionando en términos prácticos porque yo trabajo e intento trabajar de cara a una industria no las tengo todas por decir. Después, el ACUIS ya lo hablamos. Veo dos problemas en el ACUIS aunque funcionara. Uno, el protocolo en sí que está recomendado en la página de ellos tardan de 20 a 40 minutos de acuerdo a la especie para hacer sacrificio y para el stunning poca cosa menos será. Eso no lo veo tan viable y después, aunque el producto sea inocuo para la salud humana, yo no veo los consumidores europeos que hoy en día quieren comida ecológica o orgánica decir, bueno, pero tú sabes que al final justo cuando los vamos a matar es en un anestésico que no te hace nada, no te preocupes. No veo esto nada fácil en términos de percepción del consumidor. Y la acuicultura de por sí ya tiene una imagen un poco dudosa de cara al consumidor. Llevado del salmón que se llama salmón y el resto pez de acuicultura no es lo que la gente va a buscar. Y finalmente las mezclas de gases. Yo aquí no puse ventajas y desventajas porque el resto de la presentación es lo que yo he hecho con gases. Yo veo algún futuro en los gases aunque soy consciente que el CO2 solo es una cosa horrible. Lo beben en un pez y no lo quieren hacer. Es realmente un espectáculo. Y por lo tanto no es. Pero mezclas, yo he trabajado con mezclas que son a base de CO2 con otros gases como se hace en terrestres y la cosa va un poco más suave. No hay la versión que se ve cuando solo se pone CO2. Entonces, ya entrando un poco en resultados, el proyecto en que trabajamos era precisamente encontrar algún método de aturdimiento que fuera viable para peces de acuicultura mediterráneos. en concreto para o bien lúbina o bien dorada que son peces de tamaño de plato. Por lo tanto, eso ya no vamos a considerar, por ejemplo, cuestiones de balas captivas porque no voy a hacer un agujero en la cabeza del animal e intentar venderlo y también que fuera adecuado para estar encima en la cubierta de un barco, que fuera adecuado para procesar muchos animales al mismo tiempo, que fuera inocuo para la salud pública o para la salud humana y además la seguridad del trabajador. A mí, en concreto, que tenía el apoyo de la Asociación de Productores de Peces, me dijeron electricidad, no queremos apoyar este proyecto, queremos que pruebes otras cosas, porque no queremos utilizar electricidad en los barcos. Bueno, ustedes van a pagar una parte, van a apoyar, pues, muy bien. Entonces, trabajamos con mezclas de gases que son comunes en terrestres. Para hacerlo, lo primero que decidimos fue hay que saber hacer un electroencefalograma, porque si no sabemos hacer un electroencefalograma, todo lo que yo mida, que si mido cortisol, que si mido comportamiento, lo que sea, siempre me van a cuestionar. Y, entonces, lo primero que intentamos hacer fue montar un electroencefalograma, que si se pudo y sabemos cuando lo graficamos los resultados, en qué momento el pez se perdió la conciencia. Tenemos un registro de la actividad cerebral versus un registro del índice de conciencia, que es un algoritmo basado en todas las mediciones con el aparato que vieron ustedes antes. Entonces, yo utilicé varios, primero intenté utilizar gases en mezcla o por sí, porque pensaba que puede ser que el nitrógeno o el argón pudieran ser suficientemente, tener una capacidad de anestésia que es suficientemente fuerte para poder utilizarlos como método de aturdimiento. No fue así, así que empezamos a utilizar mezclas ya hechas de CO2 con nitrógeno y oxígeno y CO2 con nitrógeno. Los resultados aquí, como ven, los animales tardaban muchísimo con los gases solos, en combinación con CO2 y argón solo hice los primeros tres animales porque una vez que los quitaba de la mezcla se recuperaban, entonces no valía la pena. Hoy en día me arrependo porque no había ninguna versión, entonces quizás yo hubiera tenido más paciencia o conseguido una combinación ligeramente diferente pero a base de estos dos gases hubiera funcionado. Nosotros también hicimos algunos peces muertos que los matamos en hielo, hicimos 10 peces porque queríamos tener los valores contra lo cual comparar. No hice el electroencefalograma en hielo, eso no. Y después trabajé entonces con las mezclas que les dije. Los tiempos son buenos pero no son inmediatos. Ahora, el standing no tiene que necesariamente ser inmediato, el pez lo que no puede es percibir como adverso lo que le está pasando. Si no se está enterando y va tranquilo, no es un problema legalmente, es aceptable que se haga un standing más largo que inmediato. Los tiempos aún así, como ven, una media de 46 segundos es buena pero no es ideal porque si yo perdo 46 segundos en cada grupo de peces al final esto van a ser horas. Los resultados en el nivel de parámetros analizados plasmáticos eran significativamente diferentes y mejores que matar en hielo tanto con esta mezcla como con CO2 solo con nitrógeno. en las dos los resultados fueron mejores. Voy para adelante y ya vuelvo. O sea, los resultados aquí fueron igual de, fueron significativamente mejores matar o hacer primero el standing y después matar. Aquí, como esto ya era, había una franca mejoría entonces utilizamos el elentroencefalograma. Hicimos peces en paralelo. Uno nadaba libre en la primera caja, el otro lo teníamos restringido y le hacíamos el registro el elentroencefalográfico. O sea, utilizamos varios pares de peces para saber que realmente era paralelo. Primero hicimos unos cuantos solo en el tanque libre y vimos cuánto tardaban si el comportamiento iba en paralelo si cada uno iba para su lado. O sea, si no fuera así no me serviría de nada estudiarlos en paralelo. No era así. Tirabas tres peces y más o menos en diferencia de dos o tres segundos todos hacían lo mismo comportamiento al menos en doradas a la vuelta de 300 gramos. No me hago responsable de nadie más. Y después entonces intentamos ver si podíamos realmente decir mira, este punto es el de la pérdida de conciencia y si van en paralelo o sea cuando se cruzan esas dos líneas que es el momento que nosotros percibimos como la pérdida de conciencia era cuando el pez se da la vuelta y va para abajo. Entonces ahí ahora cuestión de que esto es irreversible o no si es en este momento y lo vuelvo a sacar del agua es irreversible totalmente. El mínimo tiempo que yo mínimo tiempo que yo pude esperar para asegurar que no había vuelta de hoja eran tres minutos y eso también se tiene que mejorar no puedo tener cada un grupo de peces esperando cada grupo de peces esperando cuatro minutos. No había aversión en el comportamiento hay una cierta agitación de unos 10 12 segundos justo antes de que el pez se vuelva eso también se ve cuando anestesiamos que el pez de pronto se da cuenta de que algo no está bien que va a perder el equilibrio entonces protesta y se cae. Las conclusiones pues más o menos ya las fui diciendo nitrógeno y argón por sí solos no no funcionan mezclas de gases son prometedoras no no puedo decir que ya hay un método que lo podamos utilizar no lo hay pero si se sigue trabajando por aquí yo creo que sí se puede tener contar con un sistema bastante correcto y yo no vi grandes diferencias entre hacer la mezcla CO2, N2 y O2 o con o sin oxígeno entonces me parece más fácil trabajar con un gas menos no necesariamente es la es ideal y puede que a la larga se vea que no es lo mejor pero para mí como no vi grandes diferencias después la parte con el electroencefalograma ya solamente fui a trabajar con el CO2 más N2 y creo que es todo muchas gracias Ana seguimos el siguiente ponente es Morris Villarroel Morris Villarroel es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid es también uno de los grupos uno de los laboratorios que más ha trabajado en aspectos digamos concretos aplicados en los peces de acuicultura y él ha trabajado siempre en este ámbito del bienestar animal quizá también comentar que tiene un blog que se llama Happy Fish y que si queréis buscarlo pues él va publicando cosas interesantes respecto a este tema gracias Morris Hola muchas gracias Luis muchas gracias también por la invitación a venir aquí junto con Teresa gracias por la invitación a venir me parece un sitio también ideal y con muchos amigos en primer lugar para comentar un poco quién es nuestro grupo hemos trabajado un poco al inicio fue este Cost Action Welfare and Fish in European Agriculture donde conocí a mucha gente otros investigadores que están aquí y realmente hay que dar crédito a estas acciones porque creo que funciona bastante bien la reunión final de este Cost Network fue en Madrid en Agrónomos donde trabajo yo y este librito de conclusiones yo creo que es interesante leerlo casi 10 años después porque fue en el 2011 está disponible en un blog que tengo que es bueno es Fish Feliz no es Happy Fish pero casi entonces últimamente he estado involucrado en un proyecto junto con Ana Roque también sobre bienestar animal en peces y individualidad es decir más personalidad en peces voy a hablar de parte de los resultados aquí porque es donde hicimos enriquecimiento ambiental y he estado en varios proyectos sobre todo en esa parte final no tanto sacrificio sino de cómo afecta el ayuno al estrés ayuno previo hay algo de sacrificio de perdón ayuno y aturdimiento sobre todo ok entonces hoy toca hablar un poquito de enriquecimiento enrichment sería en inglés ¿cómo se define? pues he sacado aquí de un artículo reciente 2016 de unos investigadores en Uppsala en Suecia el enriquecimiento sería un incremento de la complejidad ambiental para reducir comportamientos anormales en peces criados en entornos con pocos estímulos supongo que se entiende también que si ya tiene muchos estímulos no podemos enriquecer mucho más pero esa es la definición que proponen estos señores sobre todo en Naslund es que ha publicado más en esta área en Salmónidos y nos da un poco de base no me estoy refiriendo enriquecimiento usando peces entonces esto es por ejemplo usar peces para osos a ver si lo pasan bien en los teológicos tampoco refiero a otros animales también en los teológicos usar un pez vivo para hacer enriquecimiento a otros mamíferos que me consta que se hace porque estuve en otra jornada sobre bienestar animal en general en Madrid y el ponente antes de mí era precisamente hablaba de estas nutrias y cómo enriquecer su ambiente con peces vivos pero bueno estamos hablando de otra cosa es decir me refiero a enriquecimiento para peces para mejorar la complejidad en su entorno ha habido publicaciones desde 95 hasta el último año pues ha habido hasta 8 o 9 entonces no es un campo donde hay muchísima publicación aunque a veces se solapa en otras áreas pero esto es simplemente una búsqueda mirando en Richmond Fish y Welfare no hay muchísimos artículos y creo que es un campo bastante fértil que se puede hacer bastante más entonces la pregunta que me hago hoy es si tiene efectos perdón si tiene efectos en enriquecimiento sobre el bienestar de los peces y me voy a referir más bien a las truchas que es el animal que trabajamos en Madrid está visto en otros animales en mamíferos que la tendencia a enriquecer el ambiente reduce no solo el miedo pero también la agresividad entre los grupos y en Salmónidos donde se ha trabajado mucho se ha visto que mejora el comportamiento exploratorio y mejora la supervivencia post estrés esto es importante en Salmónidos y donde se ha trabajado mucho porque igual como muchos sabéis la trucha se cultivaba y se sigue cultivando en muchos sitios para repoblar lagos o ríos o para pesca o incluso para alimentación entonces es importante para estos productores producir truchas que luego sobrevivan bien en el campo entonces han hecho distintos estudios para mejorar esa supervivencia incluso a nivel mediterráneo hay estudios esto es de estudios de Batsina donde ha intentado ha ensayado distintos enriquecimientos en la dorada entonces estos son no se ve bien aquí pero en el artículo sí distintos fondos hay rocas de distintos colores en el fondo y ve diferencias significativas a la hora de comportamiento agresividad y crecimiento simplemente cambiando el fondo el sustrato hay distintos tipos de enriquecimiento también hay este enriquecimiento físico pero podemos hablar de otros pero lo primero que intentamos es enriquecimiento físico o estructural entonces esto es simplemente unos acuarios que se usan en la Universidad de Aberdeen me parece que es para proveer al zebrafish un entorno bastante básico sin nada barren environment y aquí un entorno bastante rico en estímulos entonces esto puede ser un ejemplo de enriquecimiento estructural también existe estudios sobre enriquecimiento más sensorial estimular de otra manera los órganos sensoriales y esto es por ejemplo dando música en este caso era música clásica hacia la dorada en el agua que afecta el bienestar y también el crecimiento de la dorada y no solo es estímulos musicales sino también hay estímulos de luz ya que está Sonia aquí voy a comentar también la posibilidad de estímulos térmicos es decir donde el animal puede elegir en un gradiente térmico donde prefiere estar y a lo mejor cambia su bueno eso lo hablará más Javier ahora cambia su preferencia durante el día o a lo largo de la semana por ejemplo luego hay un otro tipo de enriquecimiento que podemos llamarlo más ocupacional que es así es como lo llama Naslund en su en su review donde reducimos la monotonía física y psicológica variando el entorno ofreciendo la posibilidad de ejercicio entonces eso es otro tipo de enriquecimiento aquí es un estudio que participa Victoria Braithwaite que si no me equivoco está en Berlín ahora donde se da el pez cebra una arena central una plaza central y puede elegir solo un requerimiento o requerimiento con flujo o solamente con flujo donde aquí hace más natación etc. entonces puede elegir las zonas en la parte que voy a hablar yo más de truchas hay dos referencias importantes y casi como pioneras en ese ámbito de enriquecimiento uno es para salmones donde se provee una una jaula como estaba pensando en Xavier esta mañana comentando de las jaulas etológicas enriquecidas para ponedoras pues aquí tenemos algo que es quizás similar donde tenemos el comedero el comedor el comedero perdón aquí tenemos una inlet o sea ahí entra el agua aquí tenemos una zona donde hay más sombra y aquí tenemos arena o gravilla en el suelo entonces ha ido estudiando cómo afecta o cómo es el time budget cómo se comporta cómo usa su tiempo el salmón en este tipo de ambientes más enriquecidos en este concreto que nos dio un poco la idea pasaba mucho tiempo alrededor de la cascada donde estaba entrando el agua donde había flujo de agua otro importante para dar un ejemplo de cómo es el estudio de enriquecimiento en salmónidos son estos grupos finlandeses estos son animales pequeños que les interesa o para restocking o para luego la transferencia al mar que tengan un enriquecimiento esto es un poco más complejo de entender no lo voy a ir en detalle pero básicamente tenían una variaban la profundidad de agua y la velocidad de agua y lo hacían correr o en sentido del reloj o sentido contrario al reloj pues aquí enriquecidos cambiaban estos direcciones de velocidad y también la profundidad del agua que es otra manera de variar su entorno entonces voy a seguir hablando porque nosotros elegimos hacer enriquecimiento más ocupacional por una sencilla razón trabajo también con piscicultores y me dicen cualquier alimento estructural que tú añades al tanque tiene problemas puede tener problemas logísticos donde lo pongo va a interferir con la comida con dar de comer con los propios peces que se pueden dar golpes con recoger con una red etcétera entonces yo lo prefiero casi sin nada y luego se ensucia entonces si uno piensa en una jaula que había experimentos que se presentaron este año en el Congreso Nacional se puede añadir cuerdas por ejemplo sueltas para que muerda la dorada en las jaulas pero luego esto con el tiempo va ensuciándose y se puede acumular por ejemplo de bacterias o algas etcétera que puede afectar luego el animal entonces optamos por no hacer este estructural y hacer sobre todo el efecto del enriquecimiento ocupacional en la trucha entonces esto era parte de un proyecto europeo que teníamos donde se han mirado más peces pero en mi caso en nuestro grupo solo era truchas medir posibles efectos del enriquecimiento ocupacional sobre el crecimiento y el bienestar de la trucha en un sistema de recirculación entonces ¿por qué en sistemas de recirculación? pues precisamente en los sistemas de recirculación son donde el entorno tiene menos estímulos quizás en un raceway que podía estar al aire libre en general se cultivan los animales a altas densidades porque hay gastos importantes de electricidad etcétera para que sea rentable y se usa oxígeno artificial y luego tiene un reducido espacio total donde moverse los tanques son un poco más pequeños que estos jaulas enormes que hay flotando ¿qué elegimos? pues corrientes subacuáticas disparadas aleatoriamente entonces es decir elegimos similar a algún estudio que hemos visto antes donde metemos corrientes en el agua pero comparamos una corriente continua con una corriente aleatoria donde el pez no podía producir fácilmente cuando iba a encenderse el motor esto es son nuestras instalaciones o raceways que hay pequeños en Montes en la escuela de Montes que está al cargo Fernando Torrent que igual algunos lo conocéis aquí los separamos en distintos partes y en una esquina en otro introducimos una vamos a decir creador de corrientes no sé una bomba pero bueno no es una bomba bomba pero bueno crea una corriente en el agua no es súper potente pero es de los más grandes que hay para acuarios en cada lado aquí y luego controlamos esas bombas lo hicimos con más tanques pero voy a describir sobre todo seis tanques entonces en tres tanques tenía aleatorio y en tres tanques tenía continua pero tuvimos que tirar dos alumnos para programar un arduino que algunos lo conocéis entonces le pusimos un pequeño ordenador que controlaba los enchufes de estas bombas de la siguiente manera el algoritmo en el ordenador decía pues elegía la duración aleatoriamente entre diez minutos y sesenta minutos de tiempo de trabajar y luego la siguiente elección era si encender o apagar la bomba durante este tiempo y luego acabar y repetir entonces esa elección era aleatoria porque uno dice bueno vamos a hacer que enciende apagar las bombas aleatoriamente vale aleatoria ¿qué significa? pues cinco minutos al día o la hora entonces al final decidimos esto que otra persona puede tener otra elección pero luego metimos en las bombas sensores de vibración subacuáticas que nos decía si realmente el ordenador estaba haciendo lo que decía que hacía es decir estos son sensores de vibración que hay debajo del agua sobre estas bombas y nos dice cuando enciende o apaga y esto sería el ejemplo de registro durante unas horas de una bomba que estaba funcionando aleatoriamente ¿no? entonces estos pequeños detalles los describo un poco más luego aquí tenemos los raceways esto sería raceway con tres tanques y los as son aleatorios también lo decidimos aleatoriamente donde estaban los as usamos 240 truchas y estaban mantenidos aquí durante tres meses hemos hecho varias pruebas de esto a veces un mes dos meses esto fue la más larga en este caso concreto había 40 truchas por tanque de un peso medio cercano a los 150 gramos coeficiente variliar es la que usamos cuando vinieron cuando los compramos la coeficiente variliar tirando alto pero donde compramos las truchas la verdad es que la variabilidad en peso vivo es alto y una densidad no comercial pero no tampoco muy bajo de 5 kilogramos por el metro cúbico entonces después de tres meses simplemente los sacamos los pesamos sacamos fotos etc y sacamos sangre 10 peces de cada lote sacamos de la vena caudal para ver niveles basales de indicadores plasmáticos de estrés pero no contentos con eso también para ver es decir con un nivel basal no te puede a lo mejor te da cierta información pero lo mejor es aplicar un estrés aunque sea un estrés pequeño a los animales y ver la reacción de los animales ante un estrés entonces lo que hicimos que es con otra parte de los individuos de estos tanques los sometimos a un estrés es un vídeo si quiere pinchar pero bueno no es simplemente ver la cascada que es bonita metimos una parte de estos animales aquí 15 me parece que eran donde tenían bastante oxígeno pero tenían un sitio donde moverse bastante más reducido de lo que tenía antes durante 20 minutos entonces entendimos que era un estrés pues no superagudo pero suficiente para ver su reacción y luego comparar esos dos tipos de enriquecimiento y después de esto pues sacamos otra muestra de sangre de estas truchas por tratamiento ¿qué miramos? pues miramos crecimiento pero también indicadores plasmáticos por ejemplo cortisol creatinfofoquinasa que es indicador un poco de daño muscular glucosa que condición lactato lactato deshidrogenasa nefas que son ácidos grasos libres en sangre todo esto es en plasma y proteínos totales entonces hay más todavía pero bueno aquí pongo un ejemplo y aquí lo que está en azul es lo único que salió realmente significativo es decir salió diferente entre los dos grupos con enriquecimiento y después del enriquecimiento después de hacer la prueba realmente los niveles basales en los dos grupos era lo mismo pero después en general era lo mismo no hubo diferencias en crecimiento esto sería el peso final empezamos sobre no me acuerdo ahora sobre 100 gramos o menos entonces esto es el peso final realmente corrientes constantes y corrientes aleatorias no había diferencias significativas este es el peso medio final de las truchas en los tanques sí que había diferencias en LDH donde aquí tenemos sin diferencias inicial esto es lo que llamaba yo la muestra basal y aquí en postestrés esto era más alto LDH lo que parece decir que tenían más fatiga muscular los no enriquecidos y menos los corrientes aleatorias según Mirga Detal en 2018 cuando el LDH es un indicador de daño muscular cuánto esfuerzo está haciendo el pez durante esos 20 minutos que lo mantuvimos bajo condiciones en alta densidad similar las nefas tenemos aquí un indicador también de metabólico que no era era similar en los dos grupos pero postestrés era menor aquí lo que indica que los de grupo postestrés los corrientes aleatorios tenían vamos a decir mayores cantidades en EFA pero tenía mayor condición o sea tenían más reservas disponibles después o sea para no habían agotado tanto como los otros otro artículo 2018 NEFA puede reducirse con más ejercicio en la trucha esto sería otro indicador que parece que los peces enriquecidos estaban más adaptados son posible estrés aguantaban más ese estrés cuando lo aplicamos en proteínas totales es también indicador de deshidratación casi todas las proteínas que hay en el plasma son de albúmina alta está asociada con deshidratación aquí entonces parece también había más esfuerzo por parte de los peces que no recibían enriquecimiento entonces eso es más o menos lo que quería decir dos conclusiones el crecimiento ocupacional no parece tener efectos negativos sobre el crecimiento salud es decir teníamos miedo incluso que iba a tener un efecto negativo pero no podemos decir no creo que es malo en todo caso parece ser positivo enriquecimiento puede tener efectos positivos sobre la respuesta ante un estresor y me consta que compañeros de zoológico de Madrid por ejemplo encuentran algo similar los peces más enriquecidos luego si hay distintos tratamientos cambios de tanques vacunación tratamiento estos peces enriquecidos parece que tienen mejor respuesta se recuperan mejor a posteriori y esto en salmónios es importante por ejemplo en la suelta al final entonces nuestra pregunta era si tiene efectos enriquecimiento sobre bienestar animal yo una conclusión mía de nuestros resultados es que puede disminuir esto también lo pone en el en el paper de Naslund tiende a disminuir ansiedad describir ansiedad es un poco más antropomórfico pero bueno me entendéis puede disminuir este ese estrés que produce un un estresor improvisto otros estudios para no hablar solo de lo mío también han visto lo contrario que enriquecimiento sobre todo estructural puede tener efectos negativos según la densidad animal si hay algunos animales que ven la posibilidad de defender algún ítem en por ejemplo plantas en el tanque lo van a defender y van a ser más agresivos con enriquecimiento que sin nada esto también se ha encontrado sobre todo en los estudios de Volpato en Brasil y otros estudios como Braithwaite han visto que depende el efecto del del enriquecimiento depende según el sexo del animal esto es en zebrafish donde en las hembras es diferente que en las machos la respuesta al sexo y ya se ha ido vale en general yo espero haber comunicado que el enriquecimiento hablar de un enriquecimiento así parece fácil pero hay distintos tipos de enriquecimiento que hay que tener más cuidado cuando a la hora de publicar algunos cuando hablan de enriquecimiento realmente están dando tres o cuatro tipos de enriquecimiento cuando es más fácil cuando compares en la literatura que solo haya un tipo de enriquecimiento y depende mucho de la especie y del tiempo de aplicación por eso le interesa hacerlo aleatoriamente los más puristas de enriquecimiento realmente dice si solo es añadir un objeto en el tanque y dejarlo allí no es enriquecimiento realmente tiene que haber un vaivén y tiene que haber algo de aleatoriedad entonces eso puede ser interesante y finalmente pensando en la charla de esta mañana de Xavier Manteca he pensado pues en el futuro esto es la jaula etológica para gallinas pues en el futuro igual vemos una especie de jaula o tanque etológica para los peces con estos pues distintos esto es el nido para las gallinas pero igual tenemos una zona cubierta para los peces unas zonas más donde se puede esconder que se usa bastante en acuarios tejas o castillos que se van podendo esconderse el problema aquí sería temas comentado aquí logística ensuciamiento pero seguramente somos capaces en el futuro de hacer algo que funcione así gracias aplausos muchas gracias muchas gracias Morris quizá antes de pasar al siguiente la siguiente presentación quería invitar a Luis del Cerro que tenemos aquí que es la persona que diseñó buena parte de lo que fue el primer acuario de Barcelona para que nos comentase un poco algo en relación al enriquecimiento un poco como digamos ese planteo digamos el diseño de este si quiere comentar algunas de estas cosas ya que está aquí que después tiene que irse pues aprovecharíamos bien gracias el acuario cuando todo esto se empezó a montar que fue por a principios de los años 90 teníamos un digamos un dilema que era qué tipo de acuario queríamos montar entonces había la situación de que un acuario de tipo tropical lo que de alguna manera era muy típico de ver en acuarios digamos de menor escala y también domésticos pues era una cosa relativamente fácil y además es fácilmente también proveíble también tenía esta misma intención algunos acuarios que estaban también empezando a diseñarse en Europa por tanto tomamos la decisión bastante arriesgada porque no dejaba de ser una sociedad tanónima la que regentaba el acuario de decidir que bueno pues que queríamos hacer un acuario de tipo mediterráneo y nos tirábamos a la piscina al menos sería una cosa diferente esto seguro si iba a funcionar o no no lo sabíamos pero en cualquier caso la propiedad nos dio confianza y por allí tiramos entonces el problema que tuvimos bueno problema no tampoco no era tan problema porque desde este punto de vista en algunos aspectos era bastante más fácil pero era la cuestión de enriquecimiento de los diferentes tanques nosotros diseñamos una parte que debían ser hábitats digamos de tipo de mediterráneo como podía ser el delta del Ebro me recuerdo algunas partes de digamos de profundidad marina del mediterráneo otros que serían el tanque central que debía ser una especie de pupurri y luego teníamos una sección que eran los acuarios tropicales que era la sección digamos que ya era cuando salías de la visita del gran tanque estos no había problema porque nos lo montó una empresa francesa que era CUTAN que ellos nos encargaron también de hacer toda la decoración y el enriquecimiento ambiental y la parte divertida fue hacer toda la parte digamos de los acuarios mediterráneos en los cuales colaboró un par de hermanos que eran arquitectos que eran los que regentaban el Museo de Cera de Barcelona fue muy divertido además ellos hacían también muchos decorados de películas con lo cual aquello fue como montar un decorador de película del oeste y nos lo pasamos muy bien dormíamos poco eso sí pero nos lo pasamos muy bien entonces pues el enriquecimiento consistía en esto intentar meter determinadas especies que desde nuestro punto de vista tenían que ser didácticas confiamos también bastante en la visita de escuelas digamos en la visita al acuario por tanto nos interesaba dar un ambiente que fuera representativo de diferentes hábitats mediterráneos ya sea pues marinos estrictamente como si fueran pues de digamos de interzona ¿no? y aquí pues bueno entraban también los problemas de lo que habíais hablado antes por la mañana de digamos el problema de filtración el acuario tenía no un problema pero sí que los filtros eran una cosa brutal eran muy grandes estaban en la planta baja y ahí teníamos dificultades también para que el propio enriquecimiento no nos dificultara la circulación del agua y por tanto la limpieza de todo el conjunto de todo el volumen del agua que teníamos ¿no? y aquí pues bueno también fuimos jugando había zonas donde teníamos determinado tipo de sustrato que era pues diferentes tipos de arenas o de digamos de áridos diferentes gramajes que de algún modo pues permitieran que determinadas especies que teníamos que tener allá pues tuvieran el refugio y tuvieran un ambiente lo más próximo posible a lo que ellos vivían en la naturaleza pero al mismo tiempo que no nos dificultara también la limpieza de todo lo que era el conjunto del volumen de agua ¿no? y bueno y aquí también entró pues mucha parte de lo que era la decoración que simulaban las rocas que efectivamente no había ni una o muy pocas que fueran de verdad todo era de cartón piedra entre comillas ¿no? pero a base de gún y tado de cemento que bueno tenían sus problemas pero porque también acumulaban bastante porquería según como fuera ¿no? en determinadas zonas que quedaban un poco muertas a lo que era la circulación del agua pero también por otra parte que lo que intentábamos era pues que esto que les diera a los diferentes tipos de organismos que había allí principalmente peces pues que se encontraran en un entorno lo más parecido posible a alguno de sus hábitats naturales y ya digo pues esto fue la parte de lo que considerábamos el acuario más mediterráneo y los de aguas tropicales era relativamente sencillo debido pues precisamente a esto que estaba ya como muy muy experimentado o muy desarrollado por todo lo que eran determinadas empresas que se dedicaban a la acuariología porque había muchos aficionados a la acuariología que precisamente pues les interesaba el tipo de acuario tropical y en este sentido era bastante más fácil no sé si con esto explico algo o si es suficiente ¿sí? Muy bien muchas gracias creo que es una buena complemento a la situación gracias y pasamos a la siguiente presentación del profesor Javier Sánchez Vázquez Javier es quizá el experto que tenemos en España en biorritmos en peces su grupo su laboratorio se ha especializado en este en este ámbito y como veis y relacionado con la red de estrés y bienestar animal no es un tema digamos que es el tema central pero evidentemente es muy importante ¿no? porque los ritmos configuran pues muchas cosas desde el comportamiento hasta hasta la alimentación etcétera entonces este era uno de los elementos que incorporamos pues en la red muchas gracias Javier Bueno yo empiezo también dando las gracias por esta invitación y pedir disculpas porque mi voz hoy no está muy fina pero bueno espero que aguante mi presentación bien como me ha introducido Lluís pertenezco a la Universidad de Murcia trabajo en el departamento de fisiología y voy a hablar hoy de bienestar y ritmos biológicos que es la disciplina en la cual bueno he dedicado mi carrera investigadora quizás lo primero empezar hablando de ritmos biológicos de forma breve pero es importante introducirlos porque para muchos probablemente sea algo algo nuevo esta dimensión temporal en el ámbito de la biología pero al mismo tiempo es algo cercano porque todos experimentamos ritmos biológicos nosotros mismos en nuestro cuerpo y quizás y para entender el resto de mi exposición hay que hacer una breve reflexión de por qué o cómo surgen estos ritmos biológicos los ritmos biológicos realmente surgen porque vivimos nosotros y todos los seres vivos y ya adelanto que los ritmos biológicos no son exclusivos de animales por supuesto las plantas también muestran ritmicidad aparecen porque vivimos en un ambiente cíclico la vida se desarrolla y transcurre en en la tierra y esta tierra el ambiente cambia continuamente básicamente son cuatro los ciclos geofísicos que sincronizan nos ponen en hora por orden de periodicidad los ciclos mareales los ciclos diarios derivados de la rotación axial de la tierra los ciclos lunares y finalmente los ciclos anuales o estacionales derivados de la rotación solar de la tierra alrededor del sol bueno si tenemos esto claro de que el ambiente en el que vivimos no es constante sino que es cíclico cambia continuamente a lo largo del tiempo pues deberíamos entender que a lo largo de la evolución aparecen los ritmos biológicos puesto que la vida las funciones biológicas no pueden ser constantes tienen que adaptarse a ese ambiente cíclico en el cual se desarrolla y por tanto aparece lo que denominamos un reloj biológico o un marcapasos un mecanismo un sistema que mida el tiempo y nos ayude sobre todo a anticipar eventos cíclicos y esto supone una ventaja adaptativa los animales o organismos que han desarrollado este reloj biológico están preparados para un acontecimiento que va a ocurrir quizás no somos conscientes pero todos utilizamos un reloj un reloj de pulsera o miramos el móvil para saber la hora porque es muy útil porque sabiendo la hora pues sabemos a qué hora va a empezar esta ponencia o a qué hora tenemos que coger el transporte público o a qué hora hay que levantarse por la mañana para no perder esa clase bien pues esto mismo ocurre con los seres vivos y los que tienen este reloj biológico pues tienen esa capacidad de anticipar un evento bueno hecha esta breve introducción a la cronobiología ¿qué pasa con los peces? ¿tienen también ritmos biológicos? pues claro que lo tienen por supuesto que sí uno de los casos más sorprendentes fue el caso de la lubina que como ha comentado antes Lluís pues estudiando sus ritmos de comportamiento alimentario utilizando estos comedios a demanda pues descubrimos de repente que cambia sus hábitos de comportamiento alimentario diurno y nocturno en los meses de verano se muestra como un comportamiento más diurno esas demandas las hace durante el día pero en otoño empieza a hacer más demandas nocturnas y en invierno invierte a un nocturnalismo o sea que estos ritmos de alimentación pues pueden cambiar a lo largo del tiempo esta es una característica muy de peces esta flexibilidad de su sistema circadiano de su reloj de adaptarse y cambiar de un comportamiento diurno nocturno en función por ejemplo de la época del año que ya aunque hoy no es relevante aquí pero que está asociado a la reproducción en el caso de la lubina se reproduce en invierno y lo hace las puestas las realiza por la noche bueno esto simplemente es un ejemplo de un ritmo biológico en un pez pero la charla de hoy va de bienestar voy a hablar de ritmos de estrés y como no empezando por el eje de regulación de la respuesta de estrés el eje hipotálamo hipófisis interrenal en sus diferentes niveles muestra ritmicidad si miramos el hipotálamo la expresión de CRH la hormona liberadora corticotropa o la POMC que es también precursor para estimular la producción de cortisol todos ellos muestran ritmos diarios y hay momentos del día en los cuales hay una mayor expresión y otros una menor expresión en el caso del cortisol y estos datos son de lenguado pues tienen mayor producción a final del día en mitad de la noche bien con esta existencia de un ritmo en el eje de regulación de la respuesta de estrés la siguiente pregunta será bueno pues el animal no va a responder igual a un estrés aplicado a un momento u otro del día o de la noche bueno aquí tenemos un mapa esto se llama un mapa de acrofases donde nos dice dónde está el pico de expresión de todas estas variables e indicadores del eje de regulación de estrés en el caso del lenguado o en el caso de la dorada pongo dos ejemplos de dos especies distintas con un comportamiento distinto porque como ya hemos comentado a lo largo de la jornada los peces son un grupo muy variado no podemos caer en el error de generalizar y pensar que todos se comportan igual ni mucho menos y aquí voy a poner dos ejemplos de una especie nocturna como es el lenguado el lenguado senegales y una especie en principio diurna como es la dorada y como veis pues el eje de regulación presenta ritmos en ambos casos pero con acrofases distintas en momentos distintos del día o de la noche bueno pues como decía si el eje de regulación tiene estos ritmos probablemente la respuesta de estrés vaya a ser distinta a diferentes horas del día o de la noche y efectivamente así ocurre si hacemos un challenge un reto muy simple que es poner los peces 30 segundos al aire y devolverlos al tanque y una o dos horas después medir parámetros o indicadores de estrés por ejemplo como he comentado antes la expresión de PMC o la concentración en plasma de cortisol glucosa o lactato pues vemos que es muy distinto si hacemos este challenge este reto por la noche o por el día en esta gráfica vemos resumido el incremento que se produce respecto del control que obviamente no se ha expuesto al aire y es esperable un aumento después del estrés esto ya lo sabíamos pero fijaros como el aumento es mucho mayor cuando el estrés se hace durante el día respecto de cuando se hace por la noche donde también hay un incremento pero mucho menor básicamente en todas las variables estas que estoy mostrando aquí ¿qué quiere decir esto? que en el caso del lenguado una especie nocturna durante el día es mucho más estresable si lo manipulamos y esta exposición al aire se hace habitualmente si hay que transportar o manipular algún pez pues la respuesta va a ser mucho más fuerte se va a ver mucho más afectado si se hace durante el día que si no se hace durante la noche ¿vale? bueno esto tiene una explicación relativamente sencilla es un animal nocturno como he comentado es decir durante el día él está en reposo está tranquilo de manera que si lo manipulamos su respuesta va a ser mucho mayor mientras que por la noche como ya está activo pues la manipulación la lleva a algo mejor bueno este es el lenguado que es una especie nocturna si vemos que pasa con la dorada y repetimos el mismo diseño experimental pero esta vez en lugar de elegir una hora por la noche otra hora por el día lo hacemos a lo largo de la noche y del día lo que sería un ritmo completo diario y vemos que los incrementos este sería el grupo control este es el grupo estresado los incrementos de cortisol no son iguales de día que de noche mientras que por la noche se produce un mayor incremento en esta respuesta en esta liberación de cortisol y en otros parámetros que bueno no viene al caso comentar este caso es contrario o opuesto al del lenguado donde hemos visto que era más estresable durante el día en el caso de la dorada es más estresable por la noche porque como he comentado es una especie básicamente diurna y entonces por la noche ella está descansando entonces esa manipulación por la noche le viene muy mal la estresa mucho más si pensamos en nosotros en humanos nos pasaría algo parecido durante el día si nos tienen que sacar sangre o hacer alguna manipulación lo llevamos un poco mejor que si en mitad de la noche nos despiertan para meternos una aguja en fin nos estresaríamos muchísimo más pues algo parecido ocurre con los peces y fijaros que aquí la implicación práctica también es directa o sea si usted tiene que manipular o hacer algo a los peces o transportarlos y hacer este tipo de reto pues elija el momento más adecuado para que tenga un menor impacto en el caso de la dorada hágalo usted durante el día pero en el caso del lenguado pues es mejor hacerlo por la noche que es cuando ellos están activos y responden mejor otro tema será conciliar la vida laboral con la vida de los animales pero bueno pensando en el bienestar de los animales pues esta es la recomendación bueno esto en cuanto a respuestas de estrés agudo quiero también introducir o comentar algo acerca por ejemplo de la cronotoxicidad esta es otra disciplina dentro de la cronobiología de los ritmos biológicos que estudia cómo determinadas sustancias tóxicas tienen un efecto muy distinto en función de la hora del día en el cual se aplican y este concepto es relativamente clásico en mamíferos en ratones está descrito fijaros desde los años 70 incluso antes en los años 60 y se sabe que la inyección de una toxina una enterotoxina intraperitoneal a ratones por el día o por la noche causa una mortalidad muy distinta pero tan distinta como menos de un 10% si se hace por la noche y más de un 80% de mortalidad si se hace por el día o sea un efecto muy sorprendente no estamos hablando de pequeñas variaciones sino cambios radicalmente opuestos y luego una otra disciplina que es la cronoterapia también la resistencia por ejemplo a determinados fármacos y esto en la oncoterapia tratamiento de cáncer la quimioterapia que sabéis que es muy agresiva pues está también muy descrito en roedores depende del fármaco que estemos utilizando que es muy tóxico pues la tolerancia por los ratones también es muy distinta si se administra por la noche o por el día y tampoco hay una recomendación genérica depende de la naturaleza del fármaco pues interesa administrarlo a una hora u otra depende de cuál es su mecanismo de acción pero el mensaje es que estas toxinas o estos fármacos tienen efectos diferentes en función de la hora del día o de la noche en el cual se administra probablemente sea un concepto nuevo para muchos de vosotros bueno y esto está muy bien en mamíferos pero en peces ocurre algo parecido pues sí que ocurre sí si nos fijamos en anestésicos que hemos hablado o se ha hablado bastante hoy de los anestésicos pues un trabajo ya que empieza a ser clásico donde probamos la efectividad bueno la toxicidad en este caso porque estas son curvas de mortalidad del MS-222 y del eugenol aceite de clavo que estamos comentando pues si intentamos calcular la dosis letal 50 es decir la dosis que mata el 50% de la población pues es muy distinta si hacemos el ensayo por el día o por la noche este ensayo de anestésicos consiste en administrarlo en el agua durante 15 minutos que es lo que se hace habitualmente y tras 15 minutos vemos cuántos animales se recuperan bueno pues si la dosis es baja obviamente no hay mortalidad apenas se duermen y conforme aumenta la dosis las curvas de mortalidad son muy distintas por el día es mucho más tóxico puesto que con dosis más bajas ya causa mortalidades altas y por la noche hay que aumentar la dosis para que aumente o conseguir la misma mortalidad por tanto la dosis letal 50 en el caso del MS-222 puede ser tan distinta como 170 miligramos litro o 213 miligramos litro dependiendo de si se aplica de día o de noche por tanto la próxima vez que vamos a hablar de LC50 la siguiente pregunta es bueno pero ¿cuándo se ha calculado eso? porque va a variar si es de día o de noche bueno esto es para el caso del MS-222 y en el caso del Ugenol pues algo muy similar es sorprendente que una determinada dosis por ejemplo 190 miligramos apenas causa mortalidad un 10% por la noche pero causa un 90% de mortalidad durante el día o sea que mucho cuidado porque las diferencias son muy muy marcadas y espero que en el futuro pues consideréis el aspecto de este temporal porque es importante o tiene relevancia bien esto era el PCEBRA un modelo que ya se ha comentado aquí que se utiliza muchísimo en biomedicina otros también por su facilidad en el manejo en el caso de la dorada más próximo a la acuicultura pues también hay diferencias muy importantes la toxicidad del MS-222 es distinta las curvas son distintas día a noche otra vez es más tóxico de día que de noche otra pregunta que nos podemos hacer es bueno estas curvas de toxicidad ¿se pueden modificar? ¿se puede cambiar este ritmo de toxicidad? pues efectivamente en el caso de la dorada se puede cambiar si la dorada las alimentamos de noche o las alimentamos de día las forzamos a que coman de noche o que coman de día podemos cambiar su patrón de comportamiento si comen de día pues obviamente tienen actividad más diurna y si les damos de comer solo de noche pues se nos vuelven más nocturnas entre comillas y he comentado que los peces tienen esa capacidad dual de adaptarse en estas condiciones cambia el ritmo de toxicidad bueno en este caso no es toxicidad sino efectividad aquí grabamos en vídeo el comportamiento de los animales y cuando dejan de moverse entonces calculamos el tiempo de inducción de esa anestesia y luego tras esos 15 minutos el tiempo de recuperación de la anestesia entonces los animales que son alimentados durante el día tardan menos tiempo en dormirse y tardan más tiempo en recuperarse mientras que los que se alimentan de noche al revés por el día tardan más tiempo en dormirse y por la noche se recuperan antes que los que han sido cuando se hace el ensayo por la noche por tanto sí que se puede modificar si estamos alimentando de día o de noche sería el mensaje bueno y por qué estos ritmos de toxicidad sería también otra de las preguntas que supongo que estaréis haciendo hay varias posibilidades en el caso de anestésicos uno podría pensar que son las vías de detoxificación entonces si miramos la GST hepática el hígado es el que detoxifica la actividad glutatio en ese transferasa sería actividad detoxificante intentamos buscar ritmos variaciones día o noche pero la verdad es que el resultado no es para nada claro no parece que sea el mecanismo de detoxificación sin embargo si analizamos la concentración plasmática del MS-222 o sea tomando una muestra de sangre ahí sí que hay diferencias durante el día hay una mayor concentración de MS-222 que durante la noche cuando se hace la anestesia por la noche y probablemente esto está asociado al hecho de que el animal como he dicho es mayoritariamente diurno entonces durante el día como está más activo tiene la mayor tasa de ventilatoria capta más anestésico y por tanto alcanza concentraciones en sangre más altas y por eso es más tóxico ¿vale? bueno esta sería la explicación hasta aquí anestésicos otra sustancia también de gran interés supongo es el etanol el etanol bueno ya sabemos probablemente es la droga legal más utilizada no solo bueno no solo en peces luego no pero en pez cebra sí que se utiliza mucho como modelo porque la pierde de detoxificación el alcohol de deseogenasa el deído de deseogenasa son exactamente las mismas que en humanos o sea es común en vertebrados bien pues utilizando este modelo de pez cebra si otra vez calculamos la mortalidad en este caso utilizamos larvas expuestas a un 4% de etanol en el agua durante 15 minutos igual pues la toxicidad cambia mucho si os dais cuenta por la noche la toxicidad es mucho menor apenas mata menos de un 10% pero la misma dosis misma duración durante el día puede llegar a matar sobre todo por la mañana hasta un 80% de la población otra vez cambios muy drásticos no estamos hablando de pequeñas variaciones sino mortalidades prácticamente opuestas muy resistente por la noche muy poco resistente durante el día comentaba que se utiliza como modelo de toxicidad de etanol en mamíferos y en humanos y es que realmente es así yo creo que por la mañana al desayuno nadie se toma un gin tonic ni nada parecido pero cuando es más apetecible o cuando nos apetece tomar una copa pues por la tarde noche a partir de ahora no demasiado tarde ya de madrugada no porque ya nos metemos en la mañana y entonces empieza a sentarnos mal entonces si os dais cuenta lo que estamos viendo lo experimentamos incluso nosotros mismos bueno esto es toxicidad esto sería en tiempos de inducción porque el etanol produce una reducción de la actividad motora entonces esto lo podemos grabar este sería el resultado lo mismo que estoy comentando por la noche mucho más resistente por el día cuando se produce más rápidamente esa pérdida de actividad otra vez la pregunta ¿por qué ese ritmo de toxicidad? bien parece estar en este caso relacionado con la actividad en este caso sí la actividad detoxificante si medimos la actividad alcohol deshidrogenasa y aldeído deshidrogenasa hay varias en el pcebra pues vemos que las diferentes isoformas muestran ritmicidad y tienen una mayor actividad si os dais cuenta por la noche es decir es cuando somos más resistentes podemos detoxificamos convertimos el alcohol en acetaldehído y por tanto lo inactivamos más fácilmente por la noche que no durante el día y por eso o eso ayudaría a explicar este ritmo de toxicidad bueno y para acabar mi última parte de la presentación quería también hablar de ciclos ambientales como he comentado antes y desarrollo temprano pues es a lo que hemos dedicado también bastante atención en los últimos años especialmente en lo referente a fotociclos y la luz y en lo referente a termociclos en cuanto a la luz pues considerar un aspecto muy importante creo que esto también en los acuarios en acuariología es exclusiva para reproducir ambientes submarinos no podemos utilizar cualquier luz porque la luz o el espectro debajo del agua es mucho más reducido que el que hay en la superficie de la tierra la molécula de agua es un filtro cromático muy fuerte y solo permite el paso de longitudes de onda del azul por eso el entorno submarino es azulado esto debemos tenerlo en cuenta porque las luces artificiales desde luego las incandescentes están más hacia el infrarrojo o las bandas rojas y tienen poca o son pobres en longitudes azules bueno pues teniendo esto en cuenta si vemos qué pasa en el desarrollo temprano cómo afecta esto al bienestar de nuestras larvas por ejemplo pues si exponemos larvas a luz azul o luz roja durante su desarrollo el crecimiento es muy distinto crecen mucho mejor las que están con luz azul que las que están con luz roja y desde el punto de vista del bienestar si nos fijamos en la aparición de malformaciones hipertrofias de vejigas o elongación de mandíbula es mucho mayor en condiciones estresantes entre comillas como podría ser por ejemplo la luz blanca continua incluso luz roja también y una menor tasa de malformaciones cuando se utiliza por ejemplo esta luz azul en el caso del lenguado pasa algo parecido las menores tasas de malformaciones ocurren en los peces expuestos a un ciclo de luz azul otra vez utilizando el pecebra como modelo nos permite replicar y estudiar no solo luz roja y azul sino toda la banda o diferentes espectros desde el violeta verde amarillo rojo pues vemos que las tasas de supervivencia son distintas muy distintas y las mejores desde luego son las de luz blanca y luz azul y luz roja pues tiene un efecto bastante malo en el crecimiento también en la supervivencia hasta el punto de que el día 20 pues se nos mueren las larvas que están en luz roja esto ya lo habíamos detectado las larvas que dejábamos en oscuridad que al día 18 se nos morían todas la oscuridad continua también es muy muy agresiva o produce un estrés muy grande y acaba matando estos animales bueno y ahora ya para terminar he hablado de la luz y para hablar de la temperatura como he comentado antes también derivado de la rotación axial de la tierra hay un termociclo diario todos experimentamos que durante el día hace más calor y por la noche pues refresca porque no tenemos la radiación solar que básicamente pues esa radiación infrarroja pues nos calienta por lo cual se genera de forma natural un termociclo con elevación de temperatura durante el día que llamamos la termofase y una bajada de temperatura por la noche que llamamos la criofase y esto es natural si comparamos el crecimiento y la aparición de malformaciones en animales expuestos a estos termociclos naturales frente a una temperatura constante que sería la media o incluso un termociclo invertido experimentalmente en el laboratorio podemos enfriar de día y calentar de noche sería un ciclo no natural bueno pues fijaros como la aparición de malformaciones es muy distinta aparecen muchas malformaciones en estos termociclos invertidos esto le hace daño al animal no le sienta bien realmente a nosotros tampoco durante el día hace mucho calor pero la podemos soportar hoy por ejemplo habrán estado en torno a los 30 grados por el día y bueno hace calor pero se puede llevar por la noche baja la temperatura pero si no bajara si fuera al revés que esos 30 grados los tuviéramos por la noche pues literalmente es que no podríamos dormir que es lo que ocurre cuando hace mucho calor estas noches tórridas de agosto y esa temperatura no es tan extrema por el día la podemos soportar pero por la noche nuestra sensibilidad aumenta mucho más o sea que no debería sorprendernos que los animales lo pasen mal con termociclos invertidos aquí tenemos otro ejemplo de malformaciones y de supervivencia en el caso de pesebra otra vez con termociclo natural invertido y con temperaturas constantes alta o baja y la aparición otra vez la menor aparición de malformaciones ocurre en un termociclo natural incluso mejor que con temperatura constante alta que en teoría es cuando mejor crece y cuando mejor debería el animal y la supervivencia pues es igual de alta por lo menos que con el termociclo con la temperatura constante elevada bueno no estoy comentando nada aquí la ya estaba esta mañana por aquí no sé si continúa pero este estos termociclos no afectan solo al desarrollo al crecimiento supervivencia de malformaciones también a relación de sexos pero bueno esta es otra otra historia que no comento bueno ya para acabar ahora sí comentar que estos termociclos afectan provocan cambios epigenéticos en estos animales por eso se producen cambios también a relación de sexos como acabo de comentar y además son heredables puesto que si vemos que pasa en la F1 cuando los progenitores ya proceden han estado expuestos a un termociclo pues la supervivencia de estas larvas es máxima en estas condiciones de que la F1 ha estado en termociclo y los padres también frente a cuando los padres han estado o perdón cuando han estado en temperatura constante y les ponemos a un termociclo hay una mejoría respecto al constante pero incluso cuando los padres han estado en termociclo y ellos están en constante la supervivencia también es mejor o sea que ha habido de alguna manera ha habido una transferencia como digo epigenética a esa segunda generación y la penúltima diapositiva lo que estamos trabajando ahora es en estudiar cómo afecta un short técnico cuando los animales los exponemos a una elevada temperatura por ejemplo en el caso del pesebra a 39 grados durante una hora bueno estos son larvas de cuatro días esto causa una mortalidad que no es exactamente la misma de día que de noche o sea de noche aumenta esa mortalidad de día un poco menor pero sobre todo si las larvas proceden o han estado en un termociclo con temperatura constante la mortalidad es distinta las que están con un termociclo tienen menos mortalidad que las que están con temperatura constante que tienen una mayor mortalidad lo cual tiene cierta lógica puesto que si están con temperatura constante y les sometemos a un shock térmico pues de alguna manera les afecta mucho más que las que ya están expuestas a un termociclo y están habituadas a que la temperatura oscile durante el día y este bueno este aumento de mortalidad tras un shock térmico cuando se hace por la noche respecto del día pues tiene sentido o entronca con otro experimento que quería comentar una colaboración reciente que hemos hecho con Sonia en la Universidad de Stirling observando los patrones diarios de selección de temperatura en este estanque donde ellos pueden elegir en un gradiente térmico entre 24 y 32 horas pues hemos podido comprobar que la temperatura más elevada por lo menos la eligen durante el día y por la noche la evitan prefiriendo temperaturas intermedias o más bajas lo cual como digo casa con este respuesta de mortalidad mayor frente a un shock térmico cuando se hace por la noche puesto que por la noche es cuando ellos eligen temperatura más baja o dicho de otra manera durante el día la mortalidad menor porque digamos que ellos eligen la temperatura más alta porque están digamos más preparados para soportar esa temperatura entonces de nuevo cuidado cuando tenemos un shock térmico de este tipo porque les va a afectar de forma distinta si se hace una hora u otra del día bueno y con esto ya termina mi presentación simplemente como ha dicho el profesor Mancera todos estos trabajos no son ni mucho menos personales sino que derivan de un grupo amplio y aquí está la lista de doctores formados en nuestro grupo y eso es todo gracias por la atención Muchas gracias Javier antes de pasar a la última presentación que estaba apuntada aquí de Juan Ramos también respecto al especies modelo laboratorio dentro del grupo de estrés y bienestar ahora habrá una presentación del doctor Daniel Montero que es profesor de la Universidad de Las Palmas el grupo de Las Palmas de siempre también es quizá uno de los más potentes si no el más potente en temas de nutrición en peces ellos son expertos en eso durante mucho tiempo tienen unas instalaciones magníficas magníficas y el doctor Daniel Montero ya desde sus inicios de la tesis empezó con temas de dietas y componentes de las dietas y estrés y por lo tanto hoy nos va a hablar un poco de la trayectoria y de los trabajos en este sentido gracias Daniel gracias Juis bueno comentar que Juis fue mi codirector cuando entrábamos en estos temas que por entonces eran realmente complicados y bastante nuevos y que yo creo que con el tiempo se han complicado bastante más ¿vale? porque básicamente la voy a hablarles hoy de manera muy general un poco de qué cosas hay o qué se está haciendo sobre y se ha hecho sobre las dietas y su relación con aspectos de bienestar aunque el título de puesto de salud pero nos vamos a centrar obviamente en bienestar y evidentemente ustedes entenderán que la complejidad es extrema con todo esto porque evidentemente todo depende de lo que los animales se alimenten cómo se alimenten y cómo utilizan esos alimentos esos nutrientes que van a ser evidentemente el sustrato de construcción de hormonas el sustrato de construcción del famoso cortisol que estamos comentando es el colesterol que van a ser parte estructural de membranas celulares relacionado todo con receptores de membrana con cualquier tipo de comunicación hormonal con cualquier tipo de actividad y por supuesto también moduladores de la respuesta nuclear y de la transcriptómica a nivel de núcleo con lo cual evidentemente el contexto se complica bastante pero yo les voy a dar un poco una visión bastante general yo pertenezco como me ha presentado Lluís al grupo investigación en acuicultura de la universidad de las palmas de gran canaria que está incluido en el instituto ecoacua en el que estamos reunidos la acuicultura sostenible y los ecosistemas marinos las líneas de investigación que interactuamos entre nosotros básicamente el punto de partida viene a ser es que los peces de acuicultura se enfrentan a un mundo cambiante y además a un mundo que cambia muy deprisa y que están forzados a cambiar y yo he querido incluir aquí tres aspectos que están afectando a este mundo cambiante lo primero las dietas cambiantes en bajas harinas de aceite de pescado hemos hablado esta mañana ha habido una parte de una presentación sobre este tema y he comentado también en público que esto ahora lo vamos a ver de manera general se está avanzando muy deprisa y bastante rápidamente en la eliminación de las harinas y aceites de pescado de las dietas para peces incluidos los peces marinos lógicamente estamos en un mundo en el que la salud y el bienestar de peces cada vez cobra más importancia yo he puesto aquí opinión pública porque la opinión pública está empujando este tipo de seminarios está empujando a que estos aspectos tengan también más consideración social pero también no olvidemos desde el punto de vista empresarial un animal sano y óptimo en bienestar utilizará mejor el alimento crecerá más y rendirá más económicamente con lo cual siempre vamos a poder ir usando argumentos a ambos lados de la balanza como comentaré un poquito más adelante y también estamos en un entorno de patologías emergentes que nos está trayendo el cambio climático patógenos nuevos que van apareciendo en diferentes zonas patógenos que no eran tan virulentos que se van convirtiendo en más virulentos o incluso otra serie de alteraciones metabólicas que hacen que el animal pueda resistir peor esta incidencia de patologías emergentes hoy yo me voy a centrar un poco en los aspectos más de como las dietas y en este escenario de las de las dietas cambiantes hacia la baja utilización de harina y aceite de pescado están afectando principalmente al bienestar en peces que la opinión pública está sensibilizada evidentemente la acuicultura es una realidad y la acuicultura sí o sí va a seguir creciendo hay una demanda mundial una población mundial en crecimiento que demanda una proteína de calidad para su alimentación y una serie de ingredientes que nos da el pescado lógicamente este crecimiento tiene que ser siempre sostenible y la sostenibilidad pasa evidentemente por dejar de utilizar ciertos ingredientes que se han convertido en no sostenibles como es la propia harina y el propio aceite de pescado viendo un poco lo que ha ocurrido desde hace ya bastantes años hace 15 años o más se planteó este problema básicamente por los problemas de el uso tradicional de aceites de pescado que se utilizaba hasta finales de los 90 había aceite de pescado había harina de pescado los peces crecían muy bien porque tiene el perfil nutricional que necesita un pez pues se transformaba se utilizaba y se les daba a los peces pero lógicamente hay una crisis climática en el año 98 que marca un cambio que es el fenómeno del niño el fenómeno del niño uno de los más fuertes hoy en día es bastante más frecuente pero entonces no lo era tanto uno de los más fuertes que hubo fue en el año 98 que son cambios de corrientes oceánicas principalmente en la costa de América del Sur en la costa pacífica y eso produjo una caída brusca en las pesquerías y una caída brusca en las harinas y principalmente en los aceites de pescado que se utilizaban generó un problema global climático ya nos estaban avisando el propio planeta con aquellos eventos nos estaba avisando de lo que hemos tenido luego con posterioridad y este problema junto a la sobrepesca de las pesquerías tradicionales que se producían en aquella época vino a poner en entredicho este ingrediente como ingrediente para peces lógicamente no solamente es la acuicultura la que está demandando porque crece la acuicultura crece la demanda o crecía la demanda de estos ingredientes sino también otras actividades como la nutracéutica consumo animal por otros aspectos etcétera y también había un aspecto que era vamos a intentar reducir la cantidad de aceite de pescado porque sobre todo los del hemisferio norte ya estaban empezándose hoy en día mucho más siempre dentro de ciertos límites que por suerte todavía no se han superado pero vienen asociados a determinados contaminantes principalmente dioxinas y otros aspectos tóxicos con lo cual se planteó la utilización de en este caso ingredientes vegetales estamos hablando de hace ya bastantes años ¿por qué ingredientes vegetales? porque apareció otra variable en toda la ecuación que fueron las famosas creo que todos ustedes las famosas vacas locas animal no puede comer animal o en aquel caso rumiante no debe comer rumiante y las prohibiciones siguen hasta hoy en día al menos en la Unión Europea pero en principio y como medida de seguridad ingrediente animal no se debe dar a animal en la comida claro los peces son carnívoros y tienen que comer bueno la harina de aceite pescado sí pero ah no es que lo tenemos que disminuir bueno pues búsquense la vida y nos la vamos a buscar en el mundo vegetal a día de hoy bueno estos son resultados de un proyecto a reina que terminó hace año y medio que se dedicaba principalmente a todos estos aspectos una serie de proyectos desde entonces definieron que aceites que mezclas de aceites que sustituciones de harinas y aceites y luego también una vez sustituida la harina y aceite que micronutrientes minerales y vitaminas también hay que balancear en la fórmula no es lo mismo las vitaminas y minerales que trae una harina de pescado que las vitaminas y minerales que trae una harina de girasol o una harina de trigo o cualquier cosa a día de hoy se puede hablar de que se han disminuido en las principales especies europeas la dorada el salmón la lubina y la trucha se pueden utilizar niveles del 10% o incluso menor de estos ingredientes marinos en las dietas para los peces de acuicultura y esto es una realidad en las formulaciones de piensos incluso se está yendo ya hoy en día el proyecto reina terminó hace año y medio y ya se está yendo hoy en día a niveles inferiores incluso en las especies marinas evidentemente todo esto se tiene que hacer sin afectar al crecimiento de los animales porque si no estamos en una industria y si mis peces crecen peor ya la fórmula no funciona con lo cual hay que llegar a los límites permitidos para que el crecimiento del animal no se pierda el valor nutricional del pescado tampoco necesito tener un perfil de proteico adecuado para el consumo humano un perfil lipídico adecuado para el consumo para el consumo humano y además que no pierda la textura el sabor etcétera que la sociedad está demandando y evidentemente no me puede estar afectando a aspectos de salud de bienestar y a la propia resistencia a enfermedades todo este cambio de los ingredientes marinos a los ingredientes terrestres ahora he metido ya he quitado vegetal aquí he puesto terrestres porque están surgiendo nuevos ingredientes tipo harinas de insectos single cell proteins que provienen de distintos tipos de organismos de hongos de otros ingredientes también de origen vegetal en este caso marinos microalgas o sea está habiendo bastantes ingredientes a día de hoy depende evidentemente de la cantidad de ingredientes que se utilicen en harinas y aceites de la fuente del tratamiento que se aplica de la cantidad que come que se necesita para el animal no es lo mismo lo que requiere un animal en crecimiento rápido como puede ser un juvenil pequeño de lo que requiere un animal en engorde más grande y por supuesto depende mucho de la especie estudiada así que hay todo un mundo para ir investigando porque como hemos estado viendo estos días no todos los peces aunque sea redundante no todos los peces se comportan igual evidentemente no es lo mismo un salmón que una dorada que una trucha que un lenguado como lo estamos viendo en todos los aspectos que hemos visto hoy vale ¿en qué ambiente nos movemos? pues la salud y bienestar óptimos está más o menos regida por un sistema inmune fuerte y bien equilibrado una óptima resistencia a enfermedades que haya una integridad física de órganos y tejidos una adecuada resistencia a condiciones estresantes y un comportamiento natural que ya hemos visto esta mañana y que hay mucho de qué hablar de lo que es un comportamiento natural en un pez en un pez de cultivo y todo esto lo marca las condiciones sanitarias óptimas de la instalación las instalaciones adecuadas en cuestiones de espacio y de espacio físico para que el animal se desarrolle su comportamiento bajas fluctuaciones de todos los factores ambientales que hay en una instalación y donde vamos a hablar hoy en la nutrición que sean dietas bien equilibradas y adecuado uso de los ingredientes que le voy a dar al animal esto está interactuando con todos los parámetros pero principalmente tiene una interacción muy directa con el sistema inmune con la integridad de los órganos y tejidos y con la adecuada resistencia a las condiciones estresantes ¿cuál es la película? básicamente yo he elegido hoy el ingrediente que para mi punto de vista afecta más a todos estos parámetros aunque todos los ingredientes están relacionados que son los ácidos grasos esenciales los ácidos grasos esenciales se pueden desajustar en una dieta los famosos omega 3 que estamos viendo en muchos alimentos y los omega 6 y hay mucha literatura alrededor de estos ingredientes si yo quito harina y aceite de pescado que tiene mucho omega 3 porque vienen del mar mucho DHA y mucho EPA que luego les mencionaré y pongo vegetal que tiene mucho omega 6 yo puedo desajustar el balance omega 3 omega 6 en mi dieta y eso no es positivo sobre todo para la salud de los animales el sistema inmune necesita un equilibrio de ambos ácidos grasos porque son precursores de muchas moléculas implicadas en el sistema inmune con los peces marinos me encuentro con un ambiente muy particular y es que los peces marinos evolutivamente han vivido en el mar el mar es muy rico en este tipo de ingredientes con lo cual su organismo aunque puede utilizarlos potencialmente realmente no los utiliza tiene silenciado la ruta metabólica la tiene pero silenciada ¿por qué? porque me doy la vuelta lo como y lo utilizo con lo cual no gasto energía pero claro si ahora les quito la harina y el aceite de pescado y les pongo vegetal ¿qué ocurre? que los vegetales no tienen esos ácidos grasos esenciales de cadena larga no tienen el DHA no tienen el EPA y los peces marinos no son capaces metabólicamente de hacerlos con lo cual tengo una limitación y siempre por ahora ya veremos que luego hay estrategias para ir disminuyendo por ahora todavía necesito un poco sobre todo de aceite de pescado en las dietas para peces marinos lo que les comentaba con anterioridad los desajustes de micronutrientes relacionados con los ácidos grasos y las deficiencias marginales que se pueden dar cuando un pez está en condiciones normales tiene un requerimiento pero si está en condiciones por ejemplo de lo que estamos hablando hoy en condiciones de un requerimiento mayor energético o de ciertos nutrientes porque estoy en condiciones estresantes como puede ser una manipulación un transporte etcétera se puede dar si estoy en el límite nutricional se puede dar lo que se llama una deficiencia marginal es que durante ese periodo de tiempo el animal no tenga el recurso nutricional necesario para poder enfrentarse a esa situación pues este contexto es el que marca un poco todos los estudios que se vienen haciendo en estos ingredientes sobre podemos decir que si no está todo bien ajustado la salud y el bienestar sobre todo en peces marinos se puede ver comprometido no voy a entrar ahora en que es lo que hemos ido haciendo sino les voy a dar una visión muy general de lo que se ha hecho a lo largo de los años pero se determinó hace ya tiempo que las deficiencias nutricionales de los ácidos grasos esenciales afectan a parámetros indicadores de la respuesta a estrés si no tengo suficiente cantidad de EPA y de HA que son estos dos ácidos grasos que les sonará a ustedes bastante porque están en muchos suplementos nutricionales también para el ser humano si no tengo los suficientes niveles para los peces principalmente para los peces marinos se me afectan las indicaciones de respuesta a estrés este fue un estudio que hicimos hace ya bastante tiempo en el que dábamos a una dorada niveles sin estos ácidos grasos esenciales y en este caso también sin vitamina E que está muy relacionada por el estatus antioxidante de los ácidos grasos esenciales y la respuesta de este cortisol plasmático post-estrés era mucho más alta cuando no tenía estos ingredientes en la dieta los ácidos grasos esenciales evidentemente están relacionados con muchos parámetros como les he dicho antes no solamente son precursores de ciertas de muchas moléculas implicadas en sistema inmune estoy hablando de icosanoides estoy hablando de citoquinas pro y antiinflamatorias etcétera sino también son estructuras de membranas y están muy relacionados con procesos de adaptación a cambios ambientales como pueden ser salinidad hipoxia transporte en el que de nuevo la deficiencia de ácidos grasos esenciales puede provocar colapso por ejemplo en las branquias cuando se necesita un transporte de oxígeno rápido por un evento estresante y en particular el ácido araquidónico que es otro ácido graso esencial pero de la serie omega 6 que está relacionado muy directamente con los procesos de osmosis en las branquias por ejemplo y en general con toda la respuesta de estrés llegando al mundo de los aceites vegetales dependiendo del tipo de aceite vegetal que se utiliza la respuesta fisiológica al estrés pues es diferente en este caso habíamos hecho unos estudios con 100% de aceite de pescado y sustituyéndolos al 60% de soja que es rica en omega 6 colza que era una mezcla de aceite y lino que era rica en omega 3 y en función y una mezcla de ambos y en función de los distintos aceites la respuesta post estrés del cortisol plasmático era diferente como conclusión ya les digo no les voy a aburrir entrando en los niveles y los tal pero como conclusión cada especie necesita su balance de omega 3 omega 6 no solo ya que haya ácidos grasos esenciales sino que además estén balanceados si yo pongo mucho de uno y poco de otro el sistema se desequilibra y se desequilibra obviamente en contra de la salud y el bienestar de los peces haciendo varios estudios yo no les voy a detallar porque bueno Lluís me pidió que fuera rápido entonces voy a ir un poco rápido pero no quiero generarles un estrés adicional a ustedes yendo demasiado rápido básicamente de toda esta serie de estudios lo que se encontró es que si utilizo un exceso de omega 6 en la dieta que me lo suelen dar los aceites de origen vegetal la soja el girasol la colfa tiene también omega 6 en exceso de ácido linoleico lo que estoy teniendo es una respuesta con cierto retardo en el tiempo del cortisol plasmático como indicador de esa situación de estrés pero incrementándose crónicamente a largo plazo y eso tiene unos efectos negativos en el animal si utilizo demasiado omega 3 que me lo dan ciertos omega 3 de cadena corta que me lo dan ciertos aceites como el aceite de lino que tiene poco omega 6 y mucho omega 3 lo que tengo es una intensidad frente al estrés muy fuerte mucho más alta que lo normal esto es bueno si nada más que estoy en la naturaleza y tengo que salir corriendo porque me ataca otro pez sería estupendo me sube el cortisol echo a correr me escapo me reequilibro y todo estupendo pero en situaciones de condiciones controladas ya no es tan bueno porque esa respuesta es demasiado fuerte y me está demandando unas respuestas secundarias en el organismo altas así que el balance de esos ácidos grasos es lo que me está dando un incremento en intensidad y equilibrado en el tiempo y además con la necesidad de suplementar con esos ácidos grasos esenciales desde el punto de vista más de salud no voy a entrar en mecanismos evidentemente hemos ido a como son todos estos mecanismos haciendo varios estudios in vitro y viendo que hay dependencia de las como les pongo yo aquí de las ciclooxigenasa y lipoxigenasa que son precursores de icosanoides que son moléculas señal en el sistema inmune bla 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 no voy a entrar en ello porque les aburriría bastante pero evidentemente hemos entrado bastante en los mecanismos y también en toda la genómica o en toda toda no porque la genómica es muy amplia en algunos indicadores de la expresión de genes relacionados con en este caso la síntesis del cortisol o de corticosteroides en general porque como les comenté antes el cortisol viene del colesterol hay una serie de aspectos nutricionales relacionados con el propio metabolismo del colesterol que regulan todos estos pasos metabólicos hasta que consigo colesterol cortisol y esto está influenciado por los desajustes de ácidos grasos y también por los propios receptores del cortisol de glucocorticoides que tienen los tejidos todos los tejidos reciben el cortisol con un potencial de respuesta y ese potencial de respuesta también está regulado lógicamente por el papel estructural de los ácidos grasos de las distintas estructuras celulares en cómo el animal recibe ese cortisol y responde así que hay un campo como comprenderán bastante amplio que estamos avanzando en distintas líneas obviamente no son sólo los ácidos grasos yo he elegido hoy los ácidos grasos porque desde mi punto de vista son los que más están relacionados con todos estos mecanismos pero evidentemente como comentó antes el doctor Mancera también los aminoácidos están relacionados con la respuesta a estrés las vitaminas están relacionadas con la respuesta a estrés en tanto en cuanto todos los ingredientes están relacionados entre sí el perfil el perfil de aminoácidos es más fácil de simular el perfil de aminoácidos de harinas de pescado con harinas vegetales es relativamente fácil con una colección de harinas vegetales sacar los aminoácidos que necesitan los peces con un perfil muy parecido el de ácidos grasos no es tan fácil o es bastante más difícil y el papel por ejemplo de las vitaminas lógicamente en su función antioxidante con los ácidos grasos lo que están haciendo es proteger a los ácidos grasos de oxidarse con lo cual también están relacionados en la medida en que protegen a los propios ácidos grasos y por supuesto su papel estructural en las membranas vale pues aquí estamos entonces intentando hacer en este contexto de peces bajos alimentándose con poca cantidad de harina y aceite de pescado hay varias estrategias que se pueden seguir para conseguir animales robustos robustos en términos de crecimiento y de salud principalmente que es lo que tenemos que poner en la industria vale y hay varias estrategias que nuestro equipo de investigación está siguiendo en diferentes proyectos de investigación la utilización de aditivos naturales para disminuir los efectos negativos que tienen estos bajos niveles de harinas y aceites de pescado un proyecto del ministerio que se denomina Proinmunoil Plus el que voy a hablar ahora un poco la utilización de ingredientes alternativos sostenibles subproductos de agricultura de ganadería ya hoy en día se pueden volver a utilizar ciertos ingredientes de origen animal la legislación lo permite y también subproductos de la pesca es decir vamos a ir dando valor a subproductos por ejemplo les puedo hablar esto es un programa del Cabildo de Gran Canaria particularmente entre otros proyectos que estamos dando valor a subproductos de la producción de plátano hay mucho residuo vegetal que dice oiga esto tiene un perfil de aminoácidos un perfil de vitaminas un perfil de minerales un perfil de ácidos grasos que lo podemos utilizar para ir utilizándolo en sustituciones y por supuesto los subproductos de pesquería hay mucho producto subproducto de pesquería que se pueden utilizar aquí luego estamos también trabajando en interacciones genotipo-nutrición esto es un proyecto europeo nuevo que acaba de empezar el proyecto Aqua Impact en el que se va a ir haciendo un programa de selección en función de la capacidad de utilización del alimento no solo en términos de crecimiento sino también en salud y este proyecto se toca bastante con otro proyecto que es europeo también que se denomina Perform Fish que son dos proyectos que tienen que dar solución a la industria directamente con una base científica adecuada y que a mí particularmente me gusta incluir en este esquema de la parte del Perform Fish todo lo que es la programación nutricional voy a ir generando generaciones de animales a base de generar un ambiente genético adecuado a los animales para que vayan utilizando en peces marinos particularmente para que vayan utilizando mejor esos ingredientes vegetales bien pues entrando rápidamente en los aditivos funcionales que es el proyecto Pro Immunoil Plus de lo que voy a hablar hoy con los aditivos funcionales rápidamente lo que nos ocurre es una cosa están de moda y si están de moda lo sabemos en nutrición humana vale yo he querido poner en esta imagen ustedes pueden encontrar en la literatura divulgativa e incluso en la científica cualquier producto van a encontrar argumentos de que es maravilloso sensacional porque las propias empresas que los producen están presionando para que se consiga sea o no nosotros todos sabemos aquí en esta diapositiva por ejemplo aparecen las margarinas con los ácidos grasos trans y ustedes pueden encontrar muchísimos artículos diciendo que son geniales maravillosos y sensacionales y otros cuantos que dicen que no porque están metiendo ácidos grasos trans ustedes pueden encontrar aquí productos de soja que maravillosos sensacionales hay hasta leches deslactantes de soja cuando la soja está incluyendo en la dieta una cantidad de ácidos grasos omega 6 que son proinflamatorios delicados y que ocurre este moda o este gran mercado está llegando obviamente también a la acuicultura así que hay que entender que es lo que estamos haciendo cuando estamos metiendo ingredientes funcionales en una dieta porque como están de moda la presión de las empresas y la moda en sí nos hace a ir a mucho ingrediente yo les he resumido aquí un poco qué tipos generales hay muchos más pero qué tipos grandes grupos están los prebióticos los probióticos los fitogénicos los propios ingredientes balanceados que serían esos ácidos grasos etcétera de lo que he hablado antes antioxidantes que protegen a todo esto y los simbiontes que son las combinaciones de ambos que es no siempre funcionan como deberían funcionar o como pensamos previamente que van a funcionar de una manera muy rápida las dietas funcionales además se deberían considerar funcionales no solamente si aumentan o permiten aspectos de salud sino como hemos comentado antes o como se ha comentado antes me tienen que dar también una respuesta en crecimiento en la propia utilización del alimento son indicadores generales de bienestar si el animal come bien y utiliza bien el alimento estoy creciendo bien y estoy con una salud adecuada que me permita también aspectos de comportamiento que luego mencionaré muy deprisa un aspecto de ellos y esta parte de la ecuación que hemos hablado esta mañana por ahora se queda bastante lejos de poder encontrar una solución aunque ya como ha comentado el doctor Mancera antes se está yendo a ciertos indicadores neuronales de como los ingredientes están modulando estas respuestas de percepción del ambiente y por consiguiente de sentimientos bueno vamos a dejarlo ahí con el interrogante evidentemente hay argumentos como les decía para esto de todo tipo desde argumentos puramente desde el bienestar animal porque si hay que tener en cuenta el bienestar animal y porque si hay que cuidar el bienestar animal pero también argumentos económicos porque si el animal es sano y está cómodo rinde más y gano más dinero en una empresa al fin y al cabo estamos también en un mundo hay que poner los pies en el suelo que estamos en un mundo que existe y que va a existir y que va a crecer además con lo cual las dietas funcionales me tienen que atender un poco a todos estos conceptos y no solamente a un indicador de salud que tal industria me ha demostrado que altera para bien la expresión de un gen específico del sistema y el resto resiste mejor las enfermedades si utilizo la dieta funcional crece mejor si utilizo la dieta funcional y como comentábamos con anterioridad durante la sesión lo puedo poner en el mundo laboral porque a veces económicamente no puedo me gasto muchísimo dinero y el rendimiento económico es muy poco con lo cual el empresario te dice mira si yo me tengo que gastar 10 y gano 2 la fórmula no me sirve con lo cual ese ingrediente no lo puedo utilizar o sea son muchos parámetros a tener en cuenta los prebióticos básicamente en la literatura tienen muchas revisiones yo he puesto de manera aleatoria una o dos en algunos aspectos el prebiótico básicamente no se digiere va por el intestino y produce una serie de reacciones intestinales que mejoran una especie de alerta al sistema inmune y alerta a la configuración del intestino para que esté mejor preparado el probiótico que son organismos vivos levaduras bacterias etcétera van a ir alterando para bien o no ahora les hago el comentario de por qué o no el microbioma intestinal yo voy a cambiar está muy de moda el microbioma también en nutrición humana entonces yo voy a cambiar la cantidad de bacterias es un mundo que estamos digamos descubriendo y evidentemente cada especie dependiendo de lo que come tiene un microbioma o no y de como de su historia previa y me va a ir alterando ese microbioma es el caso particularmente de muchos de los productos que enriquecemos en las dietas para para en los actimel básicamente no quería usar la palabra comercial porque les estoy haciendo una publicidad pero entonces ¿en qué se basa esto? dice yo meto un probiótico que funciona muy bien que tiene demostradas propiedades y ese ese probiótico coloniza mi intestino y tiene unas propiedades adecuadas pero ¿qué ocurre por ejemplo? es decir yo tengo un abanico muy amplio de especies y ahora reduzco este abanico y meto una mucho y estaba muy bien estupendo pero ¿qué pasa si llega cualquier evento estresante o un patógeno contra el que esta cantidad de bacterias en este caso no pueden que el resto de la del microbioma está disminuido y puedo tener a largo plazo un efecto negativo en intestino y hemos vuelto entonces se ha terminado bien luego hay un grupo de ingredientes que son los fitogénicos que se han probado en muchos animales básicamente son extractos de plantas de ajo plantas laviadas romero hay muchos hay muchos en el mercado y muchos cócteles de estos pero en el caso del bienestar se sabe que están afectando a la respuesta o están mejorando la respuesta de bienestar en animales superiores y se sabe muy poquito realmente de cómo funcionan en peces el doctor Mancera ha presentado un estudio antes y yo dentro de lo que es el proyecto Proinmunoil Plus estamos haciendo algunos otros básicamente Proinmunoil Plus recordarles que estamos trabajando en dietas con muy alta sustitución de harinas y aceites de pescado para potenciar o disminuir con estas dietas las potenciales alteraciones en respuesta a estrés en sistema inmune y en integridad de los tejidos cuando estoy en estas condiciones ¿vale? entonces se están formulando es un proyecto que todavía está en funcionamiento dietas funcionales de refuerzo y antiestrés estos productos están son algunos de los que estamos probando y están demostrados en la literatura incrementar la resistencia a enfermedades y el sistema inmune pero se sabe muy poco de la respuesta de estrés algunos de los estudios que estamos realizando y me alegro que vaya en concordancia con los resultados que están obteniendo en otros laboratorios ambos tenemos que publicar las cosas rápido porque luego menos mal que nos hablamos entre nosotros ¿vale? evidentemente estamos teniendo una respuesta más atenuada del cortisol plasmático en este caso y una serie de indicadores que no les voy a presentar ahora pero expresión de genes relacionados con el metabolismo con la propia respuesta a estrés que están mucho más atenuados en esas animales que están alimentados principalmente con los fitobióticos y lo bueno del asunto es que cuando hago un desafío frente a un patógeno los animales que están alimentados con las dietas funcionales resisten mucho más la infección controlada con el patógeno que los que no están alimentados con las dietas funcionales aplicaciones de manera muy rápida aplicaciones de todo esto estamos trabajando con las especies de rápido crecimiento en un proyecto europeo que acaba de terminar hemos estado trabajando con estas dos especies de rápido crecimiento son animales la cereola y la corvina que crecen a un kilo un kilo doscientos gramos en un año y que al crecer tan rápido tienen requerimientos nutricionales mucho más finos de ajustar mucho más difíciles de ajustar y en estos aspectos lo que estamos ahora empezando a trabajar es a nivel larvario en los aspectos de comportamiento para que el animal desarrolle sobre todo cuando es larva o cuando es prejuvenil que es este aspecto tiene un comportamiento de agregación en cardúmenes muy particular los ácidos grasos esenciales afectan al desarrollo del cerebro esto es un estudio que hicimos en Dorada en cómo se activan las mauner cells que son unas neuronas relacionadas con el movimiento de escape de los peces y si el animal no tiene la configuración de ácidos grasos necesaria no funcionan del todo bien y también estamos con las dietas funcionales mejorando la resistencia a parásitos en este caso en esta especie en este caso son parásitos externos que afectan los están viendo ustedes ahí que afectan bastante a la salud del animal con las dietas funcionales la capacidad inmune de la piel del animal es mucho mayor y gracias por su atención bien ya para acabar tenemos una última intervención que será un poco más corta probablemente porque el doctor Juan Ramos ya ha presentado antes los aspectos relacionados con los modelos de laboratorio y el CEBRA y después de esta intervención daremos la palabra a los asistentes por si quieren hacer alguna pregunta y acabaremos la sesión gracias bueno yo voy a recortar un poquitín porque ya estamos en el biorritmo de la cerveza entonces voy a hacer un poco de incidencia porque evidentemente tenía más cosas los trámites burocráticos como consideramos el bienestar de una manera global en la experimentación el bienestar lo incluimos hasta que terminamos el procedimiento y eutanasiamos el animal en investigación no hablamos de sacrificio no hablamos de muerte sino hablamos de eutanasia buscamos la mejor forma o más humanitaria de matar al pez vale pero vamos a tener unas diferencias y no vamos a tener unos limitantes de tiempo y de dinero como se tienen en otras industrias o en otras producciones animales así mismo vamos a intentar siempre buscar un punto crítico que nos permita mejorar la aplicación de los distintos procedimientos y también ser capaces de evaluar la afección que tienen nuestras experiencias sobre los peces vale lo que vendría a ser el grado de severidad en la legislación se pone todo como un poco digamos laxo no queda muy bien definido pero al final todos sabemos lo que es un procedimiento leve moderado y severo entonces toda la información que vamos obteniendo durante nuestra experiencia la aplicamos a posteriori para saber qué impacto tiene sobre el bienestar animal muchas veces nuestras experiencias no afectan únicamente al animal con el que estamos trabajando sino también a la línea que estamos generando o a la progenie de los animales con los que hemos tratado entonces muchas veces en la investigación lo que se pretende es forzar al investigador y forzar a la persona que trabaja con los animales a que tenga esta amplia visión de lo que implica el trabajar con animales y la afección del bienestar bueno muchas veces lo que va a pasar es que al final hay afecciones sobre el bienestar entonces los animales en investigación siempre están identificados sabemos qué procedimiento se está haciendo sabemos qué línea se está utilizando y la edad de los animales por lo cual nos va a facilitar la información en la propia instalación entonces el cuidador normalmente que es el que está en contacto con el animal va a detectar un problema va a avisar al responsable de bienestar animal que va a chequear este problema y asimismo se lo comunicará al responsable de animal que normalmente es el investigador que ha de solucionar esta incidencia qué pasa que a veces siempre hay un poco de discrepancia al final la potestad la tiene el responsable de bienestar animal o en su defecto también debería entrar otro órgano que es el comité ético que digamos que tiene una potestad así un poco también de mediadora entonces una cosa que sí que me gustaría introducir es el criterio de punto final en investigación se considera que una vez que el sufrimiento de un animal o el malestar o el no bienestar del animal no es justificable se ha de poner punto final a la experiencia y esto se intenta hacer de una manera objetiva para que se pueda hacer por distintas personas entonces lo que se va a hacer es como una tabla que va a ponderar distintos aspectos del pez desde sus escamas su comportamiento la forma de respirar les va a dar un valor relativo y cuando se llega a una puntuación que todo esto evidentemente dependiendo del procedimiento va a variar cuando se llega a una puntuación se considera que no es justificable seguir con la experiencia por lo tanto se ha de llegar a poner el punto final a dicha experiencia y eutanasiar el animal se intenta siempre digamos hacerlo de una manera lo más objetiva posible aunque todos sabemos que la percepción que tenemos sobre los animales es algo propio nuestro no es lo mismo que el de la otra persona y también del día entonces este tipo de tablas lo que nos va a ayudar es digamos a objetivar y evitar esta fluctuación que tenemos todas las personas otra cosa que también me quería introducir era un poco la eutanasia nosotros tenemos en la experimentación con animales tenemos una legislación que nos admite unos métodos eutanásicos que son la concusión la electro la electroeutanasia y la sobredosis por anestésico hay que tener en cuenta que cuando hablamos de peces son animales de desarrollo indirecto por lo tanto realmente tenemos un dos por uno o un tres por uno no va a ser lo mismo trabajar con unas larvas o con formas de desarrollo intermedio que con los adultos especialmente en cebra fish que mantienen la respiración depende de las fuentes hasta los 17 o 21 días por la piel los métodos eutanásicos por sobredosis no suelen funcionar entonces se han buscado otros métodos eutanásicos que digamos que sí que son eficaces con las larvas en Estados Unidos además de los métodos que tenemos contemplados en España se ha aceptado el shock térmico el shock térmico hay que diferenciarlo de lo digamos del baño de hielo porque el cebra fish es un animal de muy pequeño tamaño y de aguas muy calientes por lo tanto el enfriamiento va a ser muy rápido y digamos en cuestión de segundos va a dejar de latirle el corazón que no se tiene muy claro porque hay a veces que puede llegar a recuperar por eso no he empleado la palabra que está muerto pero tenemos que tener en cuenta que no tenemos que pensar únicamente en el pez sino también en las formas intermedias de desarrollo de hecho ahora mismo se encuentran distintos grupos de trabajo trabajando europeos trabajando al respecto otra cosa que también quería enunciar es la gestión del enriquecimiento que antes preguntaban al respecto lo que vamos a buscar nosotros en el enriquecimiento en investigación es mecanismos que no interfieran sobre la experiencia y tampoco sobre la limpieza y el cuidado de los animales normalmente tenemos un estatus sanitario definido que no queremos alterar porque también puede interferir sobre las experiencias por lo tanto normalmente no se suelen incorporar elementos al tanque hay que decir también que de los mejores enriquecimientos que funcionan con el cebra fish es que tengan un grupo social estable y que sea adecuado en tamaño y en composición hay ciertos refugios como veis hay un disruptor visual o también hay unas plantitas así que sirven de refugio que únicamente van a ser utilizados por el cebra fish cuando se encuentra solo o en grupos muy pequeños porque es cuando digamos necesita protegerse así mismo en investigación lo que nos va a interesar muchísimo es aumentar los índices de prolificidad y para ello vamos a utilizar muchos trucos de romanticismo para evitar o para favorecer las oviposiciones sobre todo por parte de la hembra que se suele decir que en cebra fish tiene un umbral mínimo de excitación entonces vamos a recurrir a trucos como utilizar un sustrato negro no se lo ponemos dentro del tanque sino se lo ponemos por fuera y esto simplemente ya le ayuda también vamos a utilizar lo que se llama el efecto playa que es un gradiente de profundidad entonces misteriosamente el pez lo que va a hacer es la oviposición el cebra fish va a hacer la oviposición en el intermareal digamos en la playita no se va a ir a las zonas más profundas todo este tipo de trucos nos van a ayudar muchísimo también vamos a intentar emular un poco los biorritmos el cebra fish realiza la oviposición al amanecer entonces el amanecer va a ser uno de los estímulos principales vamos a ayudarnos también de una disminución de temperatura le vamos a echar un chorrito de agua y esto lo que nos va a generar es digamos la respuesta de la fresa y la oviposición entonces muchas veces digamos se buscan enriquecimientos que sean como la rueda del hámster pero en el caso de los peces y sobre todo en animales sociales no se utilizan este tipo de enriquecimientos asimismo también utilizamos la alimentación tanto por composición que lo que aumentamos es un poco el contenido nutritivo una comida romántica rico en omega 3 básicamente la artemia le damos una parrilla de marisco y también porque estimula el instinto depredador ¿vale? entonces jugamos con las dos cosas y de tal manera que al final obtenemos una mejora de los índices zootécnicos y lo cual nos quiere decir que el pez está más feliz ¿vale? entonces es un poquitín como vamos a jugar en investigación hay que tener en cuenta que normalmente las instalaciones tienen muchísimos tanques y no es manejable el tener enriquecimiento así un poquitín más específico ¿vale? y siempre como antes había mencionado también la necesidad de hacer el refinamiento ¿vale? que va incluido justo con también con la formación específica y continuada que nos requiere la ley para poder trabajar con los animales ¿vale? y está de esta manera el propio investigador y el propio cuidador se ve obligado a formarse y a descubrir nuevas formas de trabajar también quería hacer un poco el hincapié en que el CebraFIS ha sido un modelo que ha crecido digamos detrás de la legislación y de la forma de trabajar de roedores pero hemos llegado a un punto en que cada instalación al no haber una estandarización al uso cada instalación estaba trabajando un poco a su gusto entonces se está haciendo un esfuerzo ahora a nivel europeo y a nivel mundial básicamente por FELASA y por la asociación de CebraFIS americana a fin de intentar estandarizar y mantener los criterios comunes entre todas las instalaciones que nos permitan extrapolar los resultados de una instalación a otra porque ni la alimentación ni los regiones alimenticios ni los cuidados ni los parámetros son estables entre las instalaciones y bueno básicamente eso se trabaja mucho con encuestas y como veis se trabaja en CebraFIS básicamente con el MS-222 en sistemas de recirculación y con una alimentación que se realiza varias veces al día de una composición muy aleatoria porque hay gente que utiliza alimento vivo hay gente que utiliza solo la comida seca y hay gente que incluso utiliza el rotífero para los desarrollos intermedios y bueno eran simplemente estas puntualizaciones para tampoco acabar tarde muchas gracias bueno pues hemos llegado ya prácticamente al final de la sesión tenemos algún tiempo para alguna pregunta si ha quedado alguna cosa no suficientemente clara tenemos tiempo aún para alguna pregunta yo hay hay un tema que que no sé si ha quedado se ha mencionado pero hay un aspecto quizás podríamos también comentar un segundo y es que esta variabilidad de los peces que es tan tan extraordinaria y que después se ha dicho que los invertebrados aún más etcétera pero hay un aspecto que quizás no ha salido mucho pero es también muy relevante que es que esta variabilidad también es individual y aquí tenemos a Sonia Rey que ha trabajado en esto y no sé si quieres añadir alguna cuestión sobre el tema dado que vosotros bueno en particular habéis trabajado en este aspecto sorpresa ahora te traen el bueno Sonia ha trabajado en en varias cosas como la la fiebre comportamental pero hay un aspecto que serían lo que llamamos los proactivos y reactivos ¿verdad? y esto yo creo que si puedes dar una pincelada rápida Bueno simplemente decir que yo creo que se ha mencionado bastante el tema de la variabilidad individual también en muchos temas que han salido aquí nosotros lo que hacíamos era hacer screenings basados en el comportamiento entre los animales que son más atrevidos más proactivos en general que también normalmente suelen ser más agresivos los clasificamos como proactivos y los que son al contrario reactivos entonces debido a esto también ellos tienen diferentes activaciones del eje hipofisario interrenal y hay muchas características como por ejemplo el crecimiento diferencias en osmoregulación incluso diferencias en el ciclo vital que se pueden observar y que eso sucede en casi todas las especies que se han estudiado y que es un tema interesante también de tener en cuenta para básicamente poder seleccionar los animales que son más adecuados para las condiciones de acuicultura incluso para temas de investigación y biomedicina porque ahora se utiliza mucho el pez cebra para ese tema y temas de diferencias individuales pues en el caso de por ejemplo tratamientos biomédicos es muy importante porque no todo el mundo reacciona de la misma manera a los diferentes productos que se utilizan simplemente eso muchas gracias alguna pregunta bueno tampoco pretendíamos en esta jornada que todo quedase perfectamente encuadrado hay 50.000 preguntas que se han abierto creo que hoy que posiblemente si a partir de esta jornada pueden salir otras jornadas otras iniciativas para intentar conocer más porque si una cosa creo que nos ha quedado clara es que realmente sabemos aún sabemos muy poco sobre peces y bienestar si puede servir para que a partir de aquí se generen nuevas nuevas acciones para intentar conocer mucho mejor las necesidades en bienestar de los peces yo con eso yo me quedaría absolutamente satisfecho perfecto acabar diciendo bueno con los agradecimientos en primer lugar la Sociedad Catalana de Biología el Instituto de Estudios Catalans que nos han cedido estos magníficos magníficas instalaciones Nirea no ha podido venir por cuestiones de familia en familia pequeña que hay que por lo tanto muchas gracias también a todos los ponentes realmente yo creo que hemos tenido una revisión bastante rica en aspectos de todo tipo respecto al bienestar animal la verdad es que yo he aprendido mucho y creo que además ha sido bastante bastante variada también después también dar las gracias también a algunas instituciones que nos han ayudado y que han hecho posible pues los viajes y las estancias etcétera entre otras pues la ayuda del ministerio y también la gente de la universidad y de los organizadores que bueno a partir de estos elementos públicos y de los periodos y tal pues salió la idea de concitar todos estos elementos para poder organizar esta jornada y finalmente a vosotros porque aquí aguantando esto es exhausting que dicen hasta estas horas muchas gracias por vuestra presencia y hasta la siguiente aplausos gracias